¿Eh? ¿Tú? ¡Bellezón! ¿Qué hace un bellezón como tú en un canal como este? ¿Eh? ¡Bellezones! ¡Ay! Voy a poner el audio este, coño Ahora sí ¿Cómo estamos? Último día antes de irme Dos días Me voy dos días Por compromiso vuelvo el sábado domingo y me voy de vacaciones Disfruten de este cuerpo porque ya mismo no lo veréis en un tiempecito ¿Qué tal estáis, gente? ¡Ay! ¡Qué fresquito, coño! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo interesante? Mucha calor, ¿no? Sí lo he puesto He puesto el programita He puesto el programilla ya y y he metido los que no estaban los que se suscribieron en la intro para después sortear la clave Dicho esto ¿Cómo estáis? Vino Messi Siempre viene Messi ¿Por qué no viene otro? Coño, ¿por qué no viene Kojima? Siempre viene Messi, tío Qué pesado, ¿no? Es Messi, tío Salió Sonic 3 ¿Cómo? Vamos a ver ahora Yo no he visto el Nintendo Direct No sé nada Bueno, Nintendo Direct No es Nintendo Direct Sí, Nintendo Direct ¿Qué coño? Nintendo Direct más Indie World Yo no lo he visto Lo vemos ahora en diferido porque yo no he visto nada No me hagáis spoiler Si ha salido Searson no me vayáis a decir nada Si salió Searson no me digáis nada que lo quiero ver en directo y reaccionar y decir ¿Cómo? Finalmente En verdad sé que no ha salido porque las acciones de la de la de la de esto la careta de payaso no han bajado no han caído sé que no ha salido pero no sé si había algo interesante yo creo que no mucho porque la mayoría de gente o sea, no he visto reacciones tochas cuando hay algo tocho se hace tendistope pero no he visto nada especial salió un port de Searson salió hoy hay noticias poquitas pero hay algo tengo rumores de Bloodborne cosas de Bloodborne cosas de Lies of P cosas de la Play cosas de no sé qué cosas de PlayStation Portal cosas de Hardlight hoy hay muchas cosas muchas cosillas pero bueno poca cosa la verdad dicho esto ¿cómo estáis gente? ¿cómo estáis pasando el veranito? en verdad yo me estoy muriendo de calor tengo ganas de bueno sí he publicado el vídeo en el bueno yo no la editora pero bueno que estaba programado de hace unos días pero que ha publicado hoy lo de lo que hablamos aquí en directo lo de Atomic Fabric que está que lo han baneado jodete hoy lo he mirado se ha cambiado el nick porque me han dicho se ha cerrado la cuenta no se ha cambiado el nick de Twitter ahora se llama ¿cómo lo he visto yo antes? Christian barra baja deb con dos v Christian barra baja deb pero lo que me he dado cuenta es que me tiene bloqueado hijo de puta mira el Christian Manolacci ¿tú te crees que porque te cambien? no te hemos visto tafado me tiene bloqueado el hijo de puta mira ahí está ve Christian barra baja me ha bloqueado o sea que nada me ha ganado bien jugado bien jugado Christian no ha ganado ha ganado me ha ganado ya porque si me he bloqueado ya no puedo hacer nada no he mirado nada todavía de las claves porque hay gente que me ha preguntado me ha dicho ha mirado ya no sé qué en los comentarios y tal pero no no he visto nada todavía no he comprado clave en la web de clave en lo de las claves aleatorias para comprobar si salen nuevos nombres no lo he mirado no sé ya lo miraré voy a esperar un poco en verdad me da pereza tío porque es que voy a estar todo el rato comprando haciendo de sapo en plan trambestín barbe mira esto mira este este también está vendiendo clave farsa de juego mierda para estafar y yo que me da pereza y yo que lo haga eso lo tendría que hacer barbe claro que lo haga barbe tío lo tengo que hacer yo yo que lo haga otro me cago en la puta es más que es su puta plataforma hijo de puta que cobras una barbaridad y yo haz algo el meme este con un palo barbe haz algo pues tal cual vamos es que a este ritmo va a hacer el gref una categoría los enland sapo del año y me va a nominar tío y yo sinceramente mi objetivo era que la gente que me sigue no caiga en la estafa de las claves ese objetivo debería cumplirlo o sea si compras una clave aleatoria en una web y te estafan eres tonto aún habiendo visto el vídeo me refiero si no lo habías visto no lo conocía no ha sido tonto tan estafado pero sabiéndolo eres tonto entonces yo ya más no puedo hacer quiero decir si ves el vídeo y dices hostia en verdad lo mejor ha cambiado y lo compras pues eres tonto así que yo ya más no voy a hacer me da pereza la verdad estoy cansado me pongo tengo otros temas que atender tonto tú grande día nini por esa subregalada lo de comprar claves a el amigos efectivamente como dije o lo comenté que que instant gaming patrocina patrocina a webs de juegos piratas los cracks son unos cracks en verdad patrocinan a ¿cuál os dije? no me acuerdo patrocinaban a el amigo patrocinaba pb games y zonaleros también los patrocinan los de los de instant gaming patrocinan a los cracks para que veáis para que veáis lo que porque siempre está la cosa de no todo esto tiene el consenso de los desarrolladores ¿tú te crees que un desarrollador va a querer colaborar con una web que patrocina a webs piratas? hermano ¿tú te crees? les paga un fijo les paga un fijo y no es poco el fijo que les paga más un porcentaje de la comisión por clip por venta básicamente pero bueno ya está una vez más haced lo que queráis yo seré muchas cosas pero lo que no soy es policía así que me da igual haced lo que os salga de la polla señor Rams grande por esa azul regalada la mejor persona de este chat hay muchas buenas personas en este chat dos concretamente el mínimo para ser plural dicho esto de 1 al 10 ¿qué nota la habéis dado sin spoilers al Nintendo Direct? de 1 al 10 no la habéis visto bueno los que lo hayáis visto mala nota ¿no? mala nota realmente ha sido un mal Nintendo Direct flojete es que también lo lógico es que se estén guardando ya lo bueno para la Switch 2 ¿no? o sea quiero decir la Switch 2 saldrá bueno saldrá el año que viene se sabe pero a partir de abril se sabe que va a salir pero lo que no se lo que no se sabe es que coño va a salir con la Switch 2 entonces entiendo que se estarán guardando cosillas para cuando hagan el anuncio oficial de la Switch 2 que se espera que sea por septiembre octubre si no lo hace este año tengo que regalar subs de hecho para septiembre octubre se espera entonces pues bueno lo lógico es que los tochos se los guarden me imagino yo lo comenté no lo veo mala estrategia tío lo de Nintendo porque con la Switch ha recibido ports de juegos de la anterior generación y han vuelto a vender juegos como novedades que eran antiguos y por el hecho de que sea portátil rollo Witcher 3 y demás y ahora con la Switch 2 va a pasar lo mismo o sea va a salir la Switch 2 y va a recibir un montón de ports de juegos que han salido en la anterior bueno en esta generación pero que también habían salido para la Play 4 y eran o la Play 4 Pro y eran potentillos y demás rollo el Cyberpand 1077 seguro que sale para la Switch 2 ¿sabes? juegos así el Den Ring seguro que sale también para la Switch 2 y también va a recibir esos ports los recibirá como novedades y le da un impulso en verdad está bien pensado o sea los reciben tarde eso es cierto pero da igual porque como tienen catálogo de sobra pues bueno van tarde pero bueno llegan al final el Concord lo recibirán lo recibirán no 100% que yo me apuesto no me apuesto nada dejad de apostar ya ellos que estáis ludópatas perdidos todo el día apostando yo creo que va a salir casi 100% en la Switch 2 ahora es personal los Final Fantasy bueno los Final Fantasy 7 estoy 100% seguro que el 7 Remake y el 7 Remake Parte 2 el Rebirth van a salir para la Switch 2 estoy vamos 100% seguro Elden Ring yo apostaría a que también con colaboración de Giovanni Vázquez para anunciar el trailer del juego en la Switch y Cyberpunk 2077 también creo yo que va a salir porque si salió para la Play 4 y tal 100% también saldrá esas tres apuestas son mías e incluso puede ser que de salida esto es fuente de mis cojones fuente mi abuelo trabajó en Nintendo y habló con Miyamoto y se lo contó Miyamoto por la cara pero ahí van mis apuestas Rockstar ¿cómo se porta con Nintendo? ¿cuál fue? ¿salió GTA Trilogy? salió para Switch ¿no? ¿o no? sí ¿no? GTA Trilogy salió para Switch y ha salido para móvil porque no va a salir para Switch salió para Switch ¿no? el GTA Trilogy y Red Dead Redemption 1 pero vas a sacar GTA 5 y yo vas a tener tan poca vergüenza tan poquísima vergüenza de sacar GTA 5 en Switch 2 en pleno 2025 vas a tener esa putísima poca vergüenza eso es de ser hijo de la grandísima puta eso es de ser un cabrón el Trilogy todavía ¿sabes? porque al final pues son tres juegos remasterizados no sé qué han hecho algo han hecho algo van a tener tan poca vergüenza de sacar GTA 5 después de tantísimo año la Switch no creo no creo que tengan tan poca vergüenza no creo quiero creer que no que no van a tener tan putísima poca vergüenza es que serían de guarro que el puto juego tiene ya 80 años podían haberlo sacado perfectamente de la Switch 1 haber hecho un port y haberselo trabajado pero lo podían haber hecho de la Switch 1 que ahora lo guarden para la Switch 2 cuando va a salir GTA 6 que lo saquen que saquen GTA 5 es de bombardear Rockstar de coger Miyamoto que coja Miyamoto se ponga un chaleco bomba y vaya a la sede de Rockstar y explote ahí es que sería jugadón de guarro tío Red Dead Redemption 2 sería otra cosa eso sí sería otra cosa que saquen Red Dead Redemption 2 sería un punto muy tocho para jugarlo yo me lo compro de hecho para la Switch sería un puntazo pero eso es otra cosa otra cosa es Red Dead Redemption 2 generación anterior no pudo salir porque era un portento gráfico aunque bueno el juego de Play 4 pero para la Switch 2 lo debería mover de sobra pues ok quiero decir no hay problema pero que te saquen GTA 5 es disco de puta más que nada porque lo podían haber sacado ya para la Switch 1 o sea que el puto juego de la Play 3 o sea podía haber salido perfectamente pero no les ha salido de los putísimos cojones a ver debería poder moverlo de sobra porque salió para la Play 4 la Switch 2 en teoría va a ser como va a tener la potencia de una Play 4 Pro en teoría entonces debería poder moverlo bien de hecho bastante decente en teoría vale todo esto es la teoría porque luego lo que han dicho Inside de periodistas no sé qué lo mismo luego la Switch 2 la potencia de una Game Boy no lo sé vale pero en teoría sí en teoría era de una Play 4 Pro la potencia y de hecho lo que dije en a los periodistas a puertas cerradas les mostraron la Switch 2 en play yo ¿quiere probarla? el primer periodista me imagino Miyamoto en una esquina eso fue la Gamescom en teoría ¿vale? de la del año pasado me lo imagino escondiendo en una esquina ¿quiere probar la Switch 2? al primero que pase yo creo que digo Miyamoto me va a enseñar la polla me va a hacer así ahora toma la Switch 2 pero en teoría se lo enseñó a puertas cerradas a algunos periodistas en la Gamescom y les mostró la Switch 2 funcionando bueno el prototipo me imagino con Final Fantasy 7 Remake era uno de los juegos y el otro era el Zelda Breath of the Wild a 4K eso eran en teoría bueno y la demo esa de Matrix esa demo de Matrix de Unreal que enseñaron hace no mucho y demás en teoría esas eran las tres cosas que le mostraron a la prensa o sea que yo que sé en principio debería poder mover todo eso y Breath of the Wild 4K yo estoy seguro de que de los primeros juegos que van a sacar va a ser un pack Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom a bueno no sé los dos así a 4K pero rollo remasterizado resolución no sé qué para la Switch 2 eso yo creo que va a salir y no te extrañes que des salida de hecho le pidieron consejos a YoJuan para cómo podían hacer Zelda Breath of the Wild a 4K efectivamente porque tenía experiencia yo que me he pasado también en mayor a 4K en verdad no me extrañaría un pack con los dos juegos pasa que el Tales of the Kingdom todavía es reciente como para que hagan un pack de los dos o sea tiene un año tío que no es un juego no es Breath of the Wild ¿sabes? no sé a lo mejor te lo hacen a lo mejor es Nintendo te lo puedes vender por separado perfectamente te puede vender el Breath of the Wild a 4K 60 FPS a 60 para Vini para la Switch 2 y y aquí para y después Gloria perfectamente pero y se quedan tan a gusto si o bueno quien dice 60 dice 70 vamos bueno de verdad con el DLC también pack completo no sé qué pero vamos no me extrañaría nada vaya pero yo espero un nuevo Mario Kart ya y os llevamos sin un nuevo Mario Kart ¿cuánto? porque el Mario Kart de la Switch no es nuevo es de la Wii U le llevamos ¿cuándo salió ese Mario Kart de la Wii U? el de la Wii U salió la fecha original que fue que cara me va a salir el deluxe no yo no quiero el deluxe yo quiero el original ¿cuándo salió? 2014 10 años llevamos 10 putos años sin un Mario Kart nuevo yo espero que saquen uno nuevo el 8 es el de la Wii U que le metieron que le pusieron el de la Wii U la diferencia es que le pusieron dos objetos o sea que podías llevar dos objetos a la vez creo que era pero al final es lo mismo lo que pasa es que le han metido también muchos escenarios muchos DLC y muchas mierdas pero al final el mismo puto juego dos y es el juego más vendido de la Switch de hecho es el juego más vendido de la Switch con una barbaridad de hecho es de los juegos más vendidos de la historia porque si eres de los juegos más vendidos de Switch eres de los juegos más vendidos de la historia y eran 50 y pico millones de unidades vendidas una barbaridad así es que es verdad que yo con Nintendo me pasa que sale un juego por ejemplo me pasa con el Smash Bros y me pasa con el Mario Kart salen incluso con bueno y con los Marios en 3D también me pasa salen y tú dices ¿y ahora qué? ¿sabes? como ¿qué más vas a hacer? o sea ya has llegado o siempre lo pienso y siempre se sacan la polla y hacen algo distinto pero siempre pienso habéis llegado a lo máximo que puede sacar esta saga ¿sabes? el último Smash Bros ¿qué más vas a hacer ya para el siguiente Smash Bros? es que ¿qué más puedes hacer? mete un modo historia para cada personaje pero quitando eso ya de salida va a salir con menos personajes te va a dar la sensación de que es un downgrade ¿sabes? rollo con todo lo que tiene y con el Mario Kart ¿qué más vas a hacer? tío y lo mismo me pasa con los Marios con los Marios en 3D siempre que sale un Mario en 3D nuevo digo es que ya no da para más o sea ¿qué te queda por hacer? ¿has hecho ya el mundo abierto entre comillas y demás? ¿qué más vas a hacer ya con los Marios en 3D? ¿sabes? pues sacarán algo sacarán algo y dirán mira le han vuelto a hacer los hijos de la gran puta y con Mario Kart lo mismo yo lo he pensado con cada puto Mario menos con el de la Gamecube que no me gustaba el de la Gamecube que era con copiloto eso no me no me gustó mucho salvo ese lo he pensado siempre sacan uno el de la Wii sale y digo es que ¿qué más va a dar? el de la Wii U sale ya no da para más efectivamente no da para más porque han hecho el mismo con los Mario el Galaxy también que era rollo el tope que no pues bueno Mario Galaxy 2 a mí no me gusta tío el de la Gamecube nunca me gustó no me moló el rollo y al final tío no sé como que no termina digo yo es que no da para más ya pero Pokémon va aparte Pokémon no lo contemos Nintendo en general siempre hace algo cuando parece que ya no da para más un juego te sacan otra iteración y dices ¿cómo? o sea ¿cómo logras innovar algo que ya no da para más? ¿sabes? rollo con el último Mario pues bueno lo del mundo abierto parecía algo lógico pero bueno lo del sombrero y demás es una locura a nivel jugable lo que hace lo del puto sombrero de mierda ¿sabes? ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? tienen cerebro galaxia ¿eh? tienen cerebro galaxia bueno Pokémon saldrá también de salida eso ya mira ya con eso ya está Nintendo ya la tiene o sea Nintendo el Pokémon 2 ahora es personal el Pokémon este que van a sacar sale para Switch 2 100% de salida también y ya está ya con eso lo tienen hecho o sea no tienen que hacer más campaña de marketing simplemente decir si lo queréis jugar en buena calidad con la Switch 2 ya está y a poner la mano y a ganar dinero a ver qué tal sale el nuevo Pokémon ese es de los pocos Pokémon que llevan varios años haciéndolo ¿no? o sea me refiero que llevan más años de lo normal porque de normal son dos años por ciclo ¿no? de Pokémon son dos equipos y van haciendo dos años dos años dos años dos años y este es de los pocos que llevan más de dos años que no hablan muy bien de la saga decir eso pero bueno Call of Duty hizo lo mismo los de Call of Duty dijeron va a ser este último Call of Duty el nuevo va a ser el próximo el primer Call of Duty en no sé cuántos años que se ha hecho en más de dos años y como ah gracias te aplaudimos ¿o qué? perfecto si el próximo lo comentaron porque lo mismo porque tenían dos equipos y iban intercalándose y uno hace uno y mientras el otro va haciendo va haciendo el siguiente entonces pues bueno era dos años dos años dos años y con los Pokémon pasa igual lo que pasa es que con Pokémon tiene que ser hasta más complejo ¿no? con Pokémon tiene que ser un movidón porque al final son generaciones nuevas nuevos Pokémon y tienes que estar añadiendo ese contenido al nuevo Pokémon también entonces los dos equipos realmente van un poco tienen que trabajar casi juntos para poder hacer los dos juegos los nuevos Pokémon en los dos juegos si luego aparte hay spin-offs y esas cosas pero claro yo no cuento los spin-offs y demás porque muchas veces se lo encargan a estudios externos pero no si salió el de Pokémon el Masuda este creo que fue diciendo que no quieren tener equipos muy grandes porque piensan o sea los equipos de Pokémon son pequeños realmente o sea son equipos relativamente pequeños para ser en juego de la de saca principal de Pokémon y salió diciendo que es así a propósito porque siente que al ser un grupo pequeño se pueden organizar mejor y que con un grupo grande no tendrían la capacidad de organizarse bien y que sería un cacao como que tienen su metodología de trabajo y es con equipos pequeños y eso como que no saben organizarse con equipos grandes y es por lo que son un equipo relativamente pequeño pero eso claro es un poco teoría en realidad eso es contratar alguien que te ayude a gestionar un equipo más grande no sé pero yo lo veo un poco no excusa pero lo veo un poco como no saber adaptarse a los tiempos de haberte quedado con metodologías a lo mejor que están anticuadas que pasa yo que sé yo ahora me meto otra vez a programación y yo tengo metodologías de trabajo de hace cuando dejé de programar hace ocho años bueno ocho años tampoco pero hace cinco o seis años y yo estaré anticuado y me tendría que poner al día o sea es que un momentito espérate yo que que calor tengo eh a ver un momento que tengo que mirar una cosa vale ya está yo que sé en fin vamos a ver el Nintendo Direct que no lo he visto vale no hagáis spoiler si sale Simpson no me digáis que sale ahora que sale ahora vale callado te voy a quitar el Spotify dejo la la espera también como hostia que empieza ello que empieza como los nervios no no nos lo saltamos hostia pedazo de cuenta atrás ¿no? 25 minutos de cuenta atrás ¿eh? ah empezó por el Indie World hola a todos y bienvenidos a Indie World yo soy Amber y yo soy Andrew estamos Amber y Andrew han follado con más indie games hacia el Nintendo Switch ok es hora de poner nuestras cartas en la mesa seguro espera ¿por qué hay un Joker en mi mano? aquí es el problema nadie está tan alegre nadie está tan alegre de base eso te han follado me odio portales hostia que es random ¿no? por la putísima cara ¿no? me mola que se está poniendo de moda esto últimamente ¿no? con los juegos indie y demás se está poniendo muy de moda hacer este tipo de colaboraciones de decir venga por Hollow Knight por Castlevania no sé qué contar no sé si se están abriendo malas empresas hacer este tipo de de colabos indie por indie claro Witcher 3 típico o Dead the Diver también típico pero que son skins adiós yo como le he cogido un asco no puedo más lo he aborrecido tío yo lo siento pero lo tengo ya como me da asco tío no puedo no puedo verlo ya está gracioso ahora yo solo digo que en un Nintendo de un indie world de Nintendo oficial de un juego random indie de balatro se han molestado en traducir esto al español en la conferencia del Juche no tradujeron las cosas al español y eran todos desarrolladores españoles Juche hay que exigir hay que subir el nivel para el próximo año mira se han molestado en traducirlo al español y demás hay que espabilar Juche masón de los puto cojones yo estoy anti-español y ahora el próximo Joc Neva el nuestro Joc es una historia de maternidad donde los jugadores asumecen el rol de la Alba comenzarán la aventura al costado de una pequeña lloba anomenada cuando sale los capítulos de los iniciales del Joc mostrarán como la Alba cuando sale el bueno espérate pregunta antes de ir hecho actualización gratis cambia jugablemente el balatro o es skin pura y dura que cambian los dibujitos son las skins ¿no? es solo skin y ya está entonces me la pela la verdad está gracioso porque es gratuito y es un detalle y demás pero me la pela era para saber si tenía que volver a jugar al balatro no ya está es catalano andaluz el distribuidor es devolver devolver digital se ve bonito se ve bonito con esta gente tienes asegurado que la banda sonora y visualmente el juego va a ser una locura si se siente como gris 2 la verdad pero bueno no es malo podría ser llamarse gris 2 pero que malo no es no es algo negativo de que va el juego de muchas cosas se ve graciosete de primera es un Isaac de minijuego pensaba que era que tiene un 2025 ya lo jugamos cuando salga recordármelo vale cuando salga en 2025 le damos para acordarse poner un alarma en el móvil y 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 Yo nunca jugué al Coffee Talk, tío. No sé... O sea, es una aventura gráfica, ¿no? Realmente, ¿no? De hablar con café. Efectivamente. No sé. Siempre que veo algo, se ve como le hace un dibujito en el café. Y es lo único que veo, pero parece... Una novela visual, ¿no? Una visual novel, ¿no? Es mucho texto, muy cozy, y de hacerle un dibujito en el café de vez en cuando, ¿no? Lo de hacerle el dibujito al café es... ¿Esto? Porque puedes, ¿no? O sea, esto no aporta nada, ¿no? Eso, lo que ha hecho así, es con el dedo. El barista lo hace y luego le das ahí con el dedo y te lo mueves. Ah, y hay furro, es verdad. Putísima mierda el café macha. No me gusta el macha. O sea, que imagínate el café macha. Algún día lo probaré. Tiene varios, ¿no? O tiene DLC. No, son capítulos, ¿no? A lo mejor me estoy liando. ¿Pues ha tenido que funcionar bien para que hagan otro? Bueno, ya tienen toda la base hecha. ¿Tro con DLC? ¿DLC del Sea of Stars? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? El Sea of Stars, está guay. ¿En primavera? Pero no han dicho el precio. Está guay. No me parece, Pat. Tanto, tanto, pero no está mal. Ponía gratis. No, no. ¿Dónde ponía gratis? ¿Se requiere una actualización gratuita del programa? ¿Esto es a lo que referí? ¿Se requiere una actualización gratuita del programa? No, creo que sea... O sea, esto es que requerirá una actualización más el DLC, ¿no? Nintendo Switch. Ah, pues sí. Gratis. Yo voy leyendo arriba la letra A y to chica y aquí en grande. Bytee es gratis. Hostia, por detalle. ¿Están sacando un DLC gratis? No vea, ¿no? ¿Lo de Sea of Stars? ¿Qué grandes, no? ¿Cómo? Son... El... Juego... Juego Kousy. Eso sí que es Kousy. Esto lo han follado también. Antes lo ponía... La gata se llamaba Pipa, ¿no? Hi, I'm Sam. Pipa. Pipa. And I'm Toby. No, Pipo. Pipa. Thank you. Muy típico, ¿no? Pipa. Como nombre de gata, ¿no? De Annapurna, ¿eh? Este publisher... Suele... Mostrar cositas guapas. Y también Stray. Cosas guapas y Stray. No le pegan a Annapurna, es verdad, ¿eh? Suelen ser juegos más chill, ¿no? Los de Annapurna. O sea, no tan... Bueno, no sé, en verdad... No me he visto todo el catálogo de Annapurna. Es un roguelike. A ver, se ve guay. La estética me mola, ¿eh? Es complicado ya crear un juego de estética así pixel y que tenga personalidad. Y la tienes, hombre. Se ve bien. Y se ve distinto. ¿Verdad? Todo esto ha enfollado también. ¿Esto qué es? Un simulador de cita Visual Novel. ¿Y esto qué era? Visual Novel simulador date sin, ¿no? ¿Por qué no te introduzco a Textbox-Chan? Engagez en un diálogo de brindante con estos personajes completamente vociados mientras que los conoces y forman relaciones significativas. Perdi las pensamientos, Swashbuckler. Me muevo como rápido como mi esposa. Traba tu mejor juego de dating porque tus opciones pueden resultar no solo en la vida, pero también en la francia o incluso en la disdain. Es curioso, ¿eh? Y el Peglin está guapo, ¿eh? Y el Peglin está guapo, ¿eh? Nacieron una Green Jam, no lo sabían. A falta de Peglin. Tenemos Peglin. Está bien, está guapo, está gracioso. Un Pachinko. No exactamente. No exactamente. O sea, me refiero al Peglin. El Peglin no tanto, es un roguelite de lanzapelotitas. Pachinko con pasos extra. Cada jugo presenta nuevas oportunidades para combinaciones posibles. Aprende a los dragones una lección cuando Peglin se despliega a Nintendo Switch como exclusiva de la consola. ¿Switch? ¿Hoy mismo? Shadow Drop, con exclusiva temporal, de consola. Ya salió la vaca. Ya podéis decirlo. Creo que este juego... Me lo pasó la editor. Hace tiempo. Y me dijo, échale un ojo. Y yo vi esto y digo, ¿y por qué? ¿Por qué le había echado un ojo a esto? Y me quedé ahí. Y dije, no entiendo nada. Pero sí, este me lo pasó. Me pasó... Está en Steam. Por la vaca a lo mejor. Me lo dijo. ¡Estamos haciendo genial hasta ahora! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Hay un... ¡Uy, Andrew! ¡Ups! ¡Vamos a probar esto de nuevo! ¿Este se podía jugar para dos? ¡Scoot! ¡Yo pensaba que este era un juego para jugar a 80 personas! ¡Oh! ¡Buena cosa que estamos juntas juntos! ¡Vale aquí! ¡Vamos a grabarlo! ¡Hey! ¡No te vas a ir de aquí! ¡No te vas a ir de aquí! ¡No te vas a ir de aquí! ¡Oh! ¡Vale, vamos a despegarlo! ¡Y... ¡Vale! ¡Yay! ¡Nos hacemos un gran equipo! ¡Ahora vamos a probarlo con 8 jugadores! ¡Oh, Dios! Como puedes ver, cooperar a este juego en esta plataforma de puzzle. ¡El pico pardo! ¡Ah, el pico pardo! ¡Ahora es persona! Yo pensaba que era un juego que necesitaba mucha gente. Use strategic stacking, coordinated movement, and puzzle solving skills to find all the keys and reach every level's exit. There are more than 60 levels, and each one can be completed no matter how many players you have on your side. Yo no lo probé. Yo veo muy un juego streamer, la verdad. ¡Piense de nuevo! Y luego, incluso más grandes desafíos se encuentran en Dark Mode, donde tus habilidades, y tus amigas, serán colocados en el test de la última. ¡Vale, listo para el multiplayer mischief cuando Pico Park 2 se cae en Nintendo Switch como una consola de tiempo exclusiva de la temporada de hoy! ¡Ojo! Otro consola exclusiva de temporada de hoy! ¿No puedo conseguir indies? Aquí hay algunos más titulos dirigidos a Nintendo Switch en el futuro próximo. ¿Este no estaba allá? ¿En Switch? ¡Ángel Deluxe! ¡Ángel Deluxe! Este juego Sabían perfectamente lo que estaban haciendo Con este juego Lo sabían perfectamente Cuál era el público objetivo De ese juego Este juego cuando sale Ah, en otoño 2024, por fin El Metal Slug Tactics Llevamos sin saber el puto juego cuando lo anunciaron Hace millones de años El escudero valiente Lo han traducido así Le tengo ganas Al escudero valiente también Hostia, está mamado Ok, eso es todo para el show Hey, ¿dónde te encontraste esa pizza? Lo encontré en esa torre ¿Qué torre? Y lo llevo a follar Y terminar directo ¿Y esa torre no estaba en Switch? Juegazo, eh Pensaba que sí Lo veo un juego muy de Switch De hecho Pues ahora sí Pues ahora sí Lo veo un juego súper de Switch La verdad De primera tú lo ves y piensas Hostia, qué juego más feo Luego lo juegas Y dices Sí, el juego es muy feo Pero Dentro de la fealdad es bonito ¿Sabes? Es como que una vez lo juegas Chal Dice dentro de lo feo que es bonito En realidad No, luego ya cuando le ves Sobre todo ves muchas animaciones Y ves Que a pesar de que El caos que hay en pantalla Todo se distingue muy bien Dices Ah, pues no es tan feo Tiene personalidad Tiene personalidad, sí Está muy guay Yo lo recomendé Como fue para mí De los mejores del año Del año pasado Y se acabó Bueno, ahora falta la segunda parte ¿No? Estás en cuenta Para más de noticias Y más de noticias En la presentación de Nintendo Direct Partner Showcase Empezando ahora Hasta la próxima ¡Feliz gaming! Yo el buco ni lo he jugado No me apetece La vidula del mono La verdad Se fueron a follar Efectivamente Hola a todos Bienvenido A la presentación de Nintendo Direct Partner Showcase Siempre usan A los mismos El Indie World Vosotros El Nintendo Direct Porque esta voz Siempre es el mismo tío En Nintendo Direct Siempre es esta misma voz Yo creo que es una i Es una i ¿Cómo? Celebrate el 40º aniversario de Tetris Con una combinación de juegos históricos Experienz la versión de FAMICOM de Tetris ¡Dios! Tetris 2 Con explosiones Tetris El Tetris Calabaza Y más En este museo interactivo Incluyendo los juegos Están aquí ¡Atris! ¡Ese que es joven! ¡Este que es joven! ¡Atris! Se la han inventado ¿No? Para rellenar No me suena de nada El Atris En addition Enjoy the brand new Tetris Time Warp Where you'll jump Between gameplay styles From across the series Es lo mismo Pero con sombrero Ah Hat Pero es lo mismo Es una skin Pero con sombrerito Tetris Forever Drops onto Nintendo Switch This year Es un clásico No me suena de nada La versión de Tetris Está llegando a Nintendo Switch Online Este winter Nintendo Buen intento Pero tengo emulador Y be on the lookout For a future Tetris 99 Grand Prix Que si que si Que voy a pagar Yo a Nintendo Online Para jugar eso Literal busco emulador Me puedo buscar Tetris Online Me va a salir Una web a jugar No me suena de nada No me suena de nada Buen intento No me suena de nada Vuelta a la galaxia En esta aventura de 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 la galaxia Después de recibir Un señal misterioso De estrés En este momento Vendras a través de un mundo alieno Para reunir Con tu adorado Vendras La navegadora Estilizada Para explorar Lanzas maravillosas En toda una especie De estructuras alienas De la zona De la zona De la zona De la zona Cada área De la zona De la zona No, no No, parece más Pues sí Va un poco a tirón O O soy yo Va un poco a tirón Es un clásico En los trailers De En los trailers De Nintendo Que se vaya a tirón En los juegos Radical 2025 Yo por favor Ya no Qué pesadilla con el Goat Simulator 3 Que ya no estamos En la época de Rubius Coño A ver Lo mismo está gracioso Pero es que No sé Me llama Minos Minos mil Claro Claro que yo veo esto Y lo que me viene a la cabeza Es Holy shit What the fuck Holy shit Pero bueno Que saquen Argos de dinero Para que puedan sacar bien El satisfactor Y que es el que me interesa De esta gente Espero que estés listos Para Huff Porque la versión digital De Goat Simulator 3 Rams Su camino A Nintendo E-Shop Luego Hoy La versión física De la juego Se lanzará en Nintendo Switch Este novembro Aquí está un mix rapid-fire Con los dos usuarios Que han jugado Que da nada Es verdad Que da nada Para el satisfactor Tu hermana Star Wars Esa voy a hacer Esa es mi opinión Tu hermana Star Wars Estoy cansado Estoy cansado Stalker Trilogy Domingo de 2024 Juega real Juega real Mesopotámico Además el mejor El Armageddon El mejor con diferencia Que juega real Para mi Windows XP Juegaso A ver MySIM saldrá Porque se había Lo de Electronic Arts Lo pusieron sin querer O sea que entiendo Que lo veremos Spongebob Han sacado un juego De Patricio Yo por fin Por fin Coño Lo peor es que Bueno lo peor Tiene pinta De que el juego Está graciosete Me llama más Que el Goat Simulator La verdad Tiene pinta Tiene pinta Los desafíos De Spongebob Sandy Squidward Y más Pinta Pinta ¡Ey! ¡Tienes las luces! Sí, típico juego Que se lo da a tu hijo A un niño Y se lo pasa De puta madre Y se mete a las drogas Por ahora Por ahora es verdad Que está flojete En Nintendo Direct Ah, es el tres O sea que hay dos Antes ¿No? Eso significa el tres Pues te quiere preparar Para la velada De Ibai Te lo pille Dos semanitas Con esto Y ya está listo Vamos La guardia sentada Esto es lo típico Que Alguien lo compra Y con que lo compren Diez personas Rentabilizadas El desarrollo Básicamente Dejadlos motivar Tienes Como trabajas En tus objetivos ¡Milio! Fitness Boxing 3 Tu entrenador personal Launcha En Nintendo Switch Decembre 5 Eh, bueno Yo tengo toda la saga Soy súper fan Tengo la edición Coleccionista Que viene con una figurita De la muchacha Con que venda 10 unidades Ya han recuperado La inversión Esto motivará a vosotros Yo los juegos de pelea Yo si me peleo De verdad En la calle No en una maquinita No en una Game Boy Color Me peleo en la calle Esto no No estaba ya En el Nintendo Online Power Stone Y Power Stone 2 Impresionante Claro, si yo quiero pelear Me salgo a la calle Y le pego a un niño No me pongo yo Con jueguitos de mierda Capcom Fighting Collection 2 Launcha en Nintendo Switch ¿Cuántas veces Te puede vender Capcom Los primeros Street Fighters Tío Es impresionante O sea Cada poco Lo vendo otra vez Sí Y la de hacer un Marvel vs Capcom nuevo ¿Cómo lo veis Capcom? O sea Como Como idea Yo lo suelto ¿Cómo lo veis? No se la saben Los hijos de la gran puta Se saben venderte La misma Muy cara la licencia Sí, ahora tiene que estar más cara Que cuando hacían los juegos De Marvel vs Capcom Tiene que estar más carera Y ya Va a dos FPS Por favor Yumiya 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 No sé, es que ya me da... Yo se ve estas cosas y me da ya rechazo de base el juego, tío. No le han puesto que le bote las tetas porque la Switch no puede moverlo. Literal, no puede mover las tetas de la muchacha la Switch. Entonces ya para la Switch 2, quizás le meten la función, pero aquí no puede. No le da. Explota la Switch. Y una bala de anuncio al final del MySims este. Hice un falso leak. Liqueada falsa. Yo pensaba que había salido ya. Yo estoy súper desconectado. Pensaba que había salido este ya, en un remaster este. Esta colección adiciona nuevas funciones de apoyo, como la capacidad de speed up combat y automática batallas con un único botón. Suikoden 1 y 2 HD Remaster. Gate Rune y Dunan Unification Wars. Launches a Nintendo Switch, 6 de marzo de 2025. Sí, a ver. Es verdad que tendrá... Es más de nicho, pero bueno. Los 25 fans de Suikoden estarán encantados. Tiene un modo automático de un botón, es verdad. No sé exactamente cómo funcionará. Conmigo 26. Cuatro más. Y rentabilizan el desarrollo. Está ya, eh. Yo mucho, mucho colección, mucho remate de juego antiguo, ¿no? También incluyendo, featuring la original y una versión reimagineda. Plus, hay una galería que incluye exclusivamente art y un jugador de música. ¿Qué banda sonora? La colección de Castlevania Dominus. ¿Ah, ya? ¿Qué banda sonora? Poco se habla. ¡Ostia, llega Switch! ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! Es capaz de moverlo Explotará la Switch Pero es que se ve bien Bueno, bien Bien dentro de lo que es la Switch Pero que Y no va a dos FPS A ver, bien para la Switch ¿Te imaginas que meten límites de unidades? Porque no puede explotar la Switch Espero que la Switch llegue a un momento Al calcular los turnos hace Y empieza a salir fuego Podría pasar del juego original. Muchos ports, sí. Y este es un port también, porque me dijiste, yo no lo conocía el juego. Pero esto también es un port del ADS, ¿no? Ha sido la conferencia de los ports. Pues no la han llamado port direct, tío. Salió para la Wii el ADS. Por la cara, ¿no? No... ¿Te imaginas port la cara? Se puede llamar la conferencia. A ver, no sé si es un port. Yo es por lo que me habéis dicho. No lo sé. A ver, espérate. O sea, el juego se llama... O sea, se llama My Sims Colección Sofá y Mantita. Pero esto qué nombre de mierda es, tío. Esto como nombre... Sí, son dos ports, ¿no? My Sims... My Sims Kingdom. Sí, esto es un port. My Sims Colección Sofá y Mantita. Vaya puta mierda de nombre, ¿no? O sea... Muy cosy el nombre, sí, pero vaya puta mierda, ¿eh? Noche... Cinco noches con el Alfredo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Vaya. Vaya. Pensaba que no... No era de miedo. No. No. No hemos quedado con más ganas. No es de pensar este. Bueno, ahora vamos a jugar a un Five Nights at Freddy's. El del pito. Que no es así, al menos. Es pixel art, pero bueno. Lo otro... Yo... No vea, ¿no? Pero esta conferencia es vastísimo. O sea, la podrían haber llamado... El Nintendo por Direct, hermano. Yo este lo tengo ganas, tío. Este cuando salga, jugamos, ¿eh? Voy a hacer mi granjita. Voy a hacer mi granjita. De... De putísimo... Mediano. Y me la pena, ¿eh? Masivón, diré. Funko Fusión. La madre que me parió. Lo peor es que puede ser hasta divertido. Pero soy racista de Funko. O sea, no... Ni lo voy a probar. Furbo. Ah, mira, Lego. El Lego Horizon. Ya le han anunciado la fecha en viernes. No había fecha, ¿no? O dijeron que salía este año. No me acuerdo. Pero ve la demo y huele mal el Funko. A ver. Es que... No sé. De por sí algo de Funko. Pero es verdad que no se veía mal. Parecía divertido. No. 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 De mazmorra. Lo que pasa que... ¿El Rune Factory tiene relaciones? Que no sé si en el Rune Factory Era el que no tenía Ah, tiene Te podías casar también La verdad es que tiene una estética De juego gacha O sea, lo vea De primera lo ve y piensa gachapón Pero vamos, bastísimo Tiene como esa estética así Que piensa, voy a tener que gastarme Mil euros Para que me toque este personaje En Rune Factory Guardians of Azuma Me la pela, tiene tomates El último El anuncio tocho, ¿no? Yo pensaba que estaban ya para su Yo me he pasado con varios juegos Que yo decía Ah, que no estaba ya Pues yo pensaba que estaban ya Bueno, pues ya, pues ya está Ya está Ya lo tenéis Ha sido flojete Sí, me ha gustado más la del indie Porque aquí ha habido muchísimo port Muchísimo colección de juego tal No sé Bastante flojete Oye, pues se ve bien, ¿no? Pasé la Switch No se ve mal Nada, que sois unos haters Sois unos skaters Pues ya está Pues ya está Pues ya está, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? No va a decir Miyamoto Ah, una cosa más Eh, Zelda 3 Pum Y se para el tiempo Eh, no, ya está Eh, flojillo Sí Flojillo Con poca Poca cosa así interesante Pero bueno Mucho port Mucho collection Y... Pero bueno, el indie ha estado algo mejor La verdad Pero es que me ha pasado eso, tío Con el Pizza Tower y va Yo juraba que ya estaba para Switch En fin, mi cabeza Eh, pido perdón Pensaba que estaba para Switch Los... Yo también pensaba que los... El MySims Son también ports, ¿no? Al final son Un collection de los... Porque eran los... El MyKingdom que ya estaba El MyKingdom era de la Wii, ¿no? Bueno, no sé El Room Factory quizá ha sido el... Más así Y el Kiwami que yo también pensaba que estaba Pero bueno También supongo que es buen anuncio No sé Ya, Sofa y Mantita Que se llame Sofa y Mantita Eh... Está gracioso La verdad Pues bueno Yo igualmente pienso que lo más tocho Se lo están guardando para... Yo no veo la música, ¿no? Todo dramática, ¿eh? Se lo están guardando para la Switch 2 Pero es que es lo lógico Es decir La Switch 2 se anunciará a finales de año, ¿no? Lo... Lo... Más o menos por ahí Ah, por cierto Ya han empezado Ya están empezando a mandar las claves, ¿vale? De lo de la Gamescom Entre hoy y mañana Me imagino que os irán llegando mensajes privados De lo de las claves que os hayan tocado, ¿vale? Lo que dije siempre Os dan la clave Nos dicen qué juego es Para que no lo vendáis en Eneba Y ya está Pero no es un enlace, ¿vale? Que no roben la cuenta Que ya le robaron la cuenta a un chaval Un chaval también está apoyardado Que se... Si te dan una web Que se llama Valve con B Y entras y pones tus datos Pues estás un poco apoyardado Pero bueno La recuperó Al menos, ¿vale? Eh... Pobrecillo Ya, pobrecillo Pero estás un poco apoyardado La verdad Eh... Igualmente No entréis en ningún enlace Y demás Que si os contactarán Y os mandarán Tal cual La clave, ¿vale? Eh... Dicho esto Noticias Poquita hoy Ha salido ya El Star Wars ¿No? Tiene minijuego de curling ¿O qué? Eh... La nota Regular Un 77 De normal un 77 O sea, yo En el instituto sacaba un 7 con un 7 Y daba palmas con los huevos Pero claro En la industria del videojuego Un 77 Es Flojete Es flojete Claro Por eso Flojillo, ¿no? Por lo que he visto No sé si alguno lo está probando Ya o lo que sea El problema que tiene Principalmente Que ha salido con muchos bugs ¿No? Marca Ubisoft Se echaba de menos El... El Bugisoft Pero muchos bugs Mucho... Mucho... Mucho glitch También rendimiento regulero ¿No? No sé Flojete Si lo has comprado en prevent... 100 pavos En preventa Hostia La madre que me parió, ¿eh? Yo lo he dicho Si... El... Si Ubisoft se estrella Con este Que no lo sé Porque al final Por mucho que tenga un 77 Por tema de Star Wars Mundo abierto La gente La saga Tú sabes cómo es la... Las cosas Ya con eso triunfa Probablemente Pero bueno Si este juego No le va bien Y falla también Con el Assassin's Creed Ubisoft Se va al pozo O sea Es que se va Se va a la mierda Vamos Que yo creo que Que la cagan, ¿eh? O sea Que la compran Se van al pozo Porque están Ahora mismo Un poco En la mierda Y con la cantidad De estudios que tienen No es sostenible Ahora mismo Ubisoft En sí, ¿eh? Yo creo que se van Al pozo, ¿eh? Tampoco sería una tragedia A ver Yo lo que dije A mí me daría pena En verdad, tío Por una me da pena Porque por la Ubisoft Clásica La que... Bueno, la clásica La de hace muchos años Que hacían Muchos tipos de juegos Bueno La actual Que me tiene vetado Pues obviamente Mucha pena No me da La verdad Mucha pena No me da Pero claro ¿Quién la compraría? Tencent estaba interesada No creo que pudiese Comprar la Microsoft Pero Tencent Yo creo que Podría estar interesada Ya tiene un porcentaje De Ubisoft De hecho O sea Que podría ser Tencent Perfectamente Y que la centren Bueno, no sé Digo En juegos móviles Y juegos free to play Y no sé qué Electronic Arts ¿Tú te imaginas? Sería hasta bonito ¿No? Que Electronic Arts Comprara Ubisoft Y como que toda la mierda Histórica De la industria del videojuego Se quedara compactada En una misma empresa Como para No tener que No tener que Diversificar tu odio ¿Sabes? Que lo pueda Todo tu odio Podría ir a una misma empresa Y yo no estaría mal En realidad Todo en un mismo sitio Todo junto Claro No sería mala Tampoco Puede ser que Electronic Arts Me pegaría Y Electronic Arts Sí que está en el dólar Los hijos de la gran puta Podemos poner entre todos 20 pavos Y la compramos ¿Lo hacemos qué? Cada uno Que ponemos 10 eurillos Y la compramos entre todos Ahora mismo Está En números de Hace 10 años O sea Perdón En valor de la empresa Está en eso De hace 10 añillos Más o menos Está un poco La mierda La verdad Está un poco Pero es que claro Llevan encadenando Un puto desastre Tras otro O sea Es que es uno Otro 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 Por eso digo Que como encadenen Dos cagadas más Con el de Star Wars Porque ya la cagaron Con Avatar Con el de los barquitos Con el anterior Assassin's Creed El Mirage También la cagaron O sea Como encadenen Otros dos cagadas más Como es Que son sus dos grandes bazas El nuevo Shadows ¿No? El Assassin's Creed Y este Star Wars Yo que sé Tío No sé No daría pena Tío A mí me daría Un poco de pena En verdad Porque quiero decir Al final Es una empresa Que Histórica De la industria Del videojuego ¿Sabes? Como una empresa Que Que lleva Sería como Electronic Arts ¿Sabes? Que cerrar Electronic Arts También me daría Un poco de pena Aunque sea una mierda De empresa Casi O sea Actualmente Me daría penilla ¿Sabes? Preferiría que se reformaran ¿Sabes? Y que dijeran Vale Vamos a Volver A lo que nos hizo grande Y Diversificarse un poco Lo que pasa es que lo veo muy complicado La verdad Lo veo bastante jodido Me suda la polla Y los huevos Perfecto Pues ese es el resumen Ya es un poco idílico ¿No? Pensaba que se pueden reformar Pero bueno Yo qué sé Es como el primillo chico Que tiene Que es un hijo de la gran puta Pero en su momento Era buena gente ¿No? Pues un poco así Típico colega Que conoces de toda la vida Que era toda buena gente Te llevabas todo bien con él Y ahora es adulto Y Y no para de gritar Viva Franco Viva Franco Y Que no fumigan Ni la tierra es plana Y tú dices Y yo en verdad Y yo en verdad Le guarda un poco de cariño ¿Sabes? Le guarda algo de cariño Porque en su momento Era buen chaval Y yo Criasteis juntos Y demás Pasa que era un hijo de la gran puta ¿Sabes? Claro Entonces Estás en esa cosa Tío Me da esa pena ¿Sabes? Y que haga burpee Que me invierta en Cristo Y que haga ingresos pasivos Exacto No sé Estoy en ese punto La verdad Con Ubisoft Me daría penilla La verdad Ya ves Y también es verdad Es cierto de que Pasa con casi todas las empresas de videojuegos Es raro que Se conserve El Núcleo De desarrolladores De Una época pasada ¿Sabes? Como lo normal es que Se vayan todos Se separen Y cada uno por su lado Y otro una empresa El otro monta otra El otro no sé qué Y al final queda La ceniza Básicamente De la empresa originada Pero bueno Yo qué sé Soy Soy romántico ¿Qué pasa? Ya está Soy un romántico ¿Qué más? ¿Qué queréis que os diga? Lice of Pi Podría O no O no Que su secuela Sea de mundo abierto ¿Eso por qué? Lo he sacado Porque En ofertas de trabajo Para trabajar En la secuela De Lice of Pi Están buscando gente Con experiencia En juegos de mundo abierto Se basa En eso ¿Vale? En una oferta De trabajo De No en Linkedin Porque No sé Será en un No sé en qué web Exactamente Será un portal De empleo De De China Ni puta idea Bueno De China no Lice of Pi Era coreano Bueno Que eso Que están buscando Están buscando gente Con experiencia En juegos de mundo abierto Así que quizá La segunda A ver Sería el paso lógico Que el juego Su segunda parte Sea de mundo abierto Y De las cosas Que nadie se esperaba Foam Stars El Splacoon Ahora es Free to Play Yo pensaba Que ya era Free to Play O sea Esta mierda de juego Era de pago O sea Tú tienes que pagar Para jugar Esta putísima basura Yo pensaba Que salió Free to Play Bueno Ahora es El Splacoon Costaba 40 pavos 30 dólares 30 o 40 Bueno Da igual Aunque cueste 10 Estafón Lo dieron en el Plus En su mes de salida Sí Pero como el Destruction All Star Que lo dieron de salida En el Playstation Plus Este Pero Era de pago Próximamente El Concord Es lo que va a decir Sí Esto es Es un Ah Que no era Free to Play Ya Sois tontos O qué Y hablando de cosas raras PlayStation Ha subido el precio De la Play 5 En Japón Lo ha subido 13.000 yenes Bueno 12.000 13.000 yenes Sí El de la Play La La física Digital Y también El DualSense Le han subido Prácticamente 100 pavos El robo Mastodóntico Es el de la Playstation El de la digital No veas Menudo puto robo No me he enterado Muy bien De los motivos Por lo visto Es Las teorías Es La caída del yen Que el yen Se ha Está hostiado Se ha hostiado Ahora mismo Está en números Muy bajos Entonces pues bueno Para compensar La caída del yen Y demás Que al final Se podía traducir Inflación Y demás Pero bueno Es verdad que el yen Está Ahora mismo En la mierda Básicamente Entonces pues bueno Esa es La teoría principal Obviamente De hecho Ahora es un muy buen momento Para viajar a Japón La verdad De por sí Yo cuando viajé El año pasado Estaba Decente Pero ahora mismo Está en números Muy muy bajos La verdad Ahora es un buen momento Para viajar a Japón Si De hecho es lo que está haciendo Mucha gente Aprovechando para viajar a Japón Por el tema del yen Que está tan bajo Y La otra teoría Es que ha sido por Wukong Para mí me cuesta creer Que sea por Wukong La verdad Porque No sé Una decisión así No la hace de la noche a la mañana De una semana a otra Pero bueno No sé Puede ser El Wukong Porque el Wukong Se agotó en China O sea Se agotó En la salida del Wukong Playstation aprovechó Hizo marketing De la Play 5 No sé qué Y se ha agotado en China Se han vendido Todas las existencias Que hay en China Y por lo visto Están importando desde Japón Y que ese podría ser El motivo No sé Yo Tengo mis dudas No por nada Lo mismo sí Lo mismo sale Sony y dice Sí Ha sido por la pirula del mono Pero tengo mis dudas Porque una decisión así No la hace de una semana a otra Tío O sea No coges y dices Hostia Que lo ha petado Wukong Sube el precio de la Play 5 Corre Es algo Es un proceso largo Que tienes que hablar Con distribuidores Gestionártelo Con minoristas Porque no sé En Japón Creo que en Japón Es la propia Sony La que distribuye No sé Como que Lo veo demasiado Para que sea De un día para otro Yo creo que Me cuesta mucho Creer que haya tenido Que ver Wukong Yo si tuviera que apostar Creo que ha sido por lo del Gen Básicamente Para compensar lo del Gen Que se está vendiendo A un ritmo Supongo que Aceptable En cuanto a lo que Esperaban ellos Y ya está Dices Pues bueno Pasa que tío Que generación más rara O sea Es que estamos viviendo Una generación rara De putos cojones Con el tema de subir El precio está Estamos ya A más de la mitad De la generación Y en vez de bajar La consola Sube el precio De la consola Es que es generación Más rara tío Yo siento que Esta generación Es Temporadas de relleno Temporadas de relleno De Naruto tío La generación esta tío Es que además Lo que dije Siento que no ha salido Ningún juego Que merezca la pena Comprar una consola tío Que tú digas Vale Por esto Me compro la consola Siento que Si hay algún juego Que tú dices Hostia Está bien Me llama la atención No sé qué Pero no siento Que merezca la pena Calidad precio Respecto a lo que vale tío Si a ver Habrá un Hay un juego Tal Pero por un juego El Ragnarok salió para la Play 4 O sea Salió para la anterior generación Es que por eso Por un juego Te vas a comprar La consola Porque tú dices Sí a mí por el Rebirth A mí por el no sé qué Pero por un puto juego Te vas a comprar Es que Siento Que no merece O sea Que ha sido una generación Quitando Switch Vale Que no ha merecido la pena Porque además es que Lo mismo Se está O sea El En cuanto a El del Pinocho Y el del Dream Pero no son No son exclusivos Ni nada por el estilo Tampoco No sé No sé Yo personalmente Lo veo En la temporada De relleno de Naruto Veo esta generación La verdad Es que A ver Vender está vendiendo bien O sea La Play 5 Está vendiendo Bastante bien En cuanto a Ventas y demás O sea Que no creáis Que está fracasando La generación Ni nada O sea En cuanto a números Está igualando Lo de la Play 4 O igualando Superando lo de la Play 4 Sin haber rebajado La consola De hecho Habiéndole subido el precio A mitad de la generación Porque también se subió Aquí en Occidente Y aún así Mantiene el ritmo De ventas de la Play 4 O sea Que en principio La gente lo está comprando Pero yo Pregunto ¿Para qué? Para un juego Es que De verdad Que siento Que esta generación Es un poco De relleno No sé Veremos La siguiente La siguiente generación Pero Puede ser Que esto influya Para la siguiente generación Que tú digas Tío No siento Que se haya aprovechado Esta generación Me voy a comprar La Play 6 Y que mucha gente Diga Pues no No sé Si a ver Luego está El PC El tema del PC Que parece que Esta es la generación En la que El PC Se ha Estandarizado Por decirlo así Porque ya es verdad Que no hay exclusivo De consola prácticamente Ya todos los juegos Salen De KF salen en PC La Switch La emulas Y la Play Y la Play 5 Va camino De Todos los juegos Que por lo menos Que acaben saliendo en PC Tardo o temprano Si tienes paciencia Y no eres un cagaprisa Puedes jugar Todo lo de la Play 5 En PC Sin problema Básicamente Con el online gratis Muchos juegos Más baratos Que De Que en Consola No sé Mucha gente Verdad que dice La diferencia La va a marcar GTA ¿Sabe qué? GTA 6 Va a ser El punto de inflexión Porque es exclusivo De consola No sale en PC Va a ser un pelotazo Y esto va a marcar Un antes y un después Y a partir de ahí Es como cuando La generación Se puede decir Que es el pistoletazo Puede ser No, no sale en PC GTA 6 Saldrá 100% Saldrá en PC Ya sabéis Como es Rockstar Es para aprovechar Y venderte dos veces El mismo juego Son muy listos La gente sabe Ellos saben Que la gente No es capaz de aguantar Sin jugar GTA 6 Un añito Dos añitos Hasta que salga en PC Lo saben perfectamente Y van a comprarse una consola Y se van a comprar El jueguito en consola Pero cuando salgan en PC El puto juego Se lo van a volver a comprar Entonces Ellos lo saben Perfectamente Y por eso se aprovechan La gente no va a esperar Por GTA 6 La gente no espera Ni de puta coña La gente tiene demasiadas expectativas Con GTA 6 Lo creo Pero A ver Es un arma de doble filo En realidad Si se cumplen Catapulta Rockstar Si no lo es ya Como empresa Empresa que marca Las generaciones En plan Cuando salga mi juego Es cuando empieza la generación Pero Si no cumple la expectativa Se cae un poco Rockstar Se cae un poco De esa torre de marfil Que tiene Porque es verdad Que hay muchas expectativas Con GTA Como que va a ser el juego Ya digo Que marque un antes y un después En consola Que marque Cómo se hacen los juegos De siguiente generación Lo que va a ser Los mundos abiertos Va a ser una revolución De los juegos de mundo abierto Se espera como Hay unas expectativas Muy tochas Con GTA 6 Que es verdad que Les puede explotar En la cara Les puede explotar Tremendamente en la cara Pero bueno También a ver Cómo plantean Lo de GTA Online Yo tengo curiosidad Por ver Cómo Cómo gestionan Todo el tema Del GTA Online Con esta nueva Ahora que Ya saben Que es la gallina De huevo de oro El GTA Online A ver cómo Lo han gestionado Para la nueva generación O sea Para el GTA 6 A ver cómo Si le han cambiado El modelo Si no Van a seguir Más de lo mismo Pero más Y mejor O Más Tocho Visualmente No sé Por cómo lo van a gestionar La verdad Contrataron A los designers Para los de GTA Si es verdad Compraron la empresa Bueno empresa Al grupo Que hacía Los servers de rol Del GTA O sea Que van a Meterle caña Con el tema Del roleplay Me imagino Saben que hay mucho Muchísimo mercado Con eso Con el tema Del roleplay Y demás A ver Yo no soy Del roleplay De GTA Así que bueno Insider Otro más El Daniel Este Daniel KPM O KRP O KRP O no sé qué Este famosillo Suele acertar Suele Liquear Cosas De Paco Vamos a llamarlo Paco Suele Liquear Cosas De películas Si no me equivoco Este tío ¿Vale? Suele hacer Leaks De cosas De pelis Principalmente Liqueó Cosas De De Marvel Y acertó Si no me equivoco A menos que me esté confundiendo con otro En principio Este Suele acertar Cosas relacionadas Con el mundo del cine Ha dicho Que Ha escuchado Que se está haciendo Un proyecto De Bloodborne RPK Eso Daniel RPK Suele acertar Con cosas de Marvel Si Pues ha dicho Que Ha escuchado Que se está haciendo Un proyecto De Bloodborne No sabe si es Un remaster Un remake Pero que Algo se está haciendo Y ya está Es lo que Ha dicho No ha especificado Nada No ha especificado Nada de nada Simplemente eso Quedaos con eso Se está Haciendo algo De Marvel Puede no ser nada Puede ser Algo Yo que sé De lo que ha dicho Pero Porque Decir He escuchado algo Tampoco es confirmar Pero bueno Ahí está Lo mismo Se han puesto Las pilas Los de Sony Ha dicho Sony ¿Cómo? Que vaya a sacar Un emulador Si van a sacar Algo de Bloodborne Se viene Cese y desista De Sony Recordemos Que hubo Un cese y desista De Sony Hace no mucho En webs De ROMs Del Metal Gear Solid 4 De la Play 3 Y del Bloodborne También hubo Un cese y desista De una web Me suena O sea que puede ser Que se venga Algo de Bloodborne Cese y desista El emulador Y saca algo En PC No os extrañe ¿Quién sabe? Este admin Tiene la clave Exacto Tiene el usuario admin Del backoffice De Sony Han comentado Desarrolladores Veteranos De Mass Effect Y Assassin's Creed Que Los mejores juegos De la saga Siempre Van a ser Las segundas partes Porque es Realmente Lo que querían hacer Los desarrolladores Para la primera parte Se descarta Mucha cosa Mucho contenido Porque el scope No da Se descarta un montón Y que la segunda parte Siempre va a ser El bueno El buen juego Porque es el juego Que querían hacer Originalmente Y el primero Fue recortado Esto es que me hace gracia Porque el otro día Lo hablamos De hecho Lo hablamos El tema este De que Las segundas partes De los videojuegos Suelen ser mejores Dark Souls No cumple Esa Esa cosa Dark Souls 2 No Pero Es verdad Que Assassin's Creed Lo cumple Mass Effect Lo cumple Far Cry Lo cumple Uncharted Lo cumple Kingdom Hearts Lo cumple Devil May Cry Lo cumple Halo Lo cumple Majora Mask Lo cumple En verdad Majora No entraría Me cago Un tumuerto El susto Que me ha dado God of War Lo cumple Dark Souls No lo cumple Dark Souls Es la excepción Que confirma La regla Es que de hecho Dark Souls 1 Sería el 2 Porque el primero Fue Demon's Soul O sea Demon's Soul Dark Souls Sería la secuela De Demon's Soul O sea Dark Souls Sería el 2 O sea Que lo cumple también Pero por el Dark Souls 1 Resident Evil 2 Lo cumple Silent Hill 2 Sí También lo cumple Gears of War También lo cumple Portal Por ejemplo No sé qué decirte Yo Es verdad que el Portal 2 Es como más y mejor Pero a mí el Portal 1 Me parece Súper Top O sea Me parece la pollísima Borderland 2 También Es mejor el 2 Bioshock No lo cumple Por ejemplo Bioshock Ahí sí que no No entra El 2 Me Mafia 2 También El 2 Es la pollísima Ajedrez 2 Es verdad que El general se cumple Warcraft El Warcraft Bueno El top sería el 3 Pero es verdad que el 2 Era bastante superior al 1 Left 4D 2 Toy Story 2 Jack 2 Me gusta más Jack and Daxter Me gusta más El Jack and Daxter 1 Que el 2 La verdad He hecho Vampire También Kung Fu Panda Es Rek 2 Sí he dicho Es Rek Es Rek 2 También Whatsapp 2 En verdad sí Se cumple Se cumple Este tío Tiene razón Tampoco hacía falta Lo comentaba el otro día Tampoco hace falta ser un genio Veterano de la industria Pero Para decir eso Pero bueno Sí En general Es correcto ¿Esto qué significa? Lights of P 2 Va a ser la polla Wukong 2 Va a ser la polla League of Legends 2 Va a ser la polla Y ya está En verdad Elden Ring 2 Va a ser la polla Bueno Elden Ring Es secuela De Dark Souls 3 Elden Ring Es de Dark Souls 4 No vale Gollum 2 Va a ser la polla Seelso Cuidado con Seelso Cuidado con Seelso 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 es la secuela También Cierto Overwatch 2 Overwatch 2 Cuenta como secuela Vamos Pregunta seria Cuenta como secuela Overwatch 2 Porque al final No deja de ser Como si fuese una temporada En verdad No sé Flojete Tom Henderson No confundí Con el Tom Warren El guarro de Tom Ha dicho que Playstation Portal Ha sido un éxito Y que Debido a esto Sony va a empezar A estudiar De cerca El mercado De portátiles Esta mierda Ha sido un éxito Yo no entiendo Yo a veces No entiendo El mercado En general Ha llegado un punto Que yo ya He dicho Mira No entiendo nada O sea No entiendo O sea ¿Cómo esto ha sido un éxito? No lo entiendo O sea Me cuesta mucho Entenderlo Bueno claro Define éxito Si planeaban vendería Y han vendido 20 Pero No entiendo ¿Cómo esto ha podido ser un éxito? No por nada Sino porque Es un producto Que creo yo Que El Target Es como súper escaso No sé Siento que estás Estigmatizando Por jugar en PC Porque todo O casi todo Lo puedes jugar aquí Sin pensar en que Mucha gente Solo tiene consola Yo jugué Ragnarok En la Play 4 Y es horrendo Se me llegó a buggear Se me llegó a buggear Por la carga lenta A ver Sí Obviamente Yo ya Tengo un túnel Porque lo juego todo en PC Pero Igualmente Yo entiendo Que siempre va a haber Un mercado de gente Que no quiere Un PC Pero es que A día de hoy O sea Yo puedo entender Que antes Montarte un PC Era un Peñazo Las cosas como son Pero a día de hoy Montarte un PC Tampoco es Algo que tú digas Súper complejo Tal Porque es que Ya no es Literalmente lo compra Y te lo montan Lo puedes comprar por pieza Puedes comprar un PC montado No sé Hoy día no lo veo tan Tan jodido Como era Antiguamente Nate Gentile Llamas a Nate Gentile Y él Que esto campechano Te lo monta en tu casa Sin ningún problema No sé No lo veo como antes Antes sí que lo veía Más rollo Y antiguamente Yo recuerdo Yo Siempre he sido De PC Entre comillas Pero es verdad Que yo antes Era más de consola Porque Yo llegaba De trabajar Que trabajaba Obviamente con el PC Y yo llegaba a mi casa Y no me apetecía Meterme con un juego Y que de repente Los drivers fallaran El juego petaba Por no sé qué Porque resulta Que este procesador Con este juego No era compatible Tenías que meterte en foro Tenías que rebuscar Ponerte a hacer no sé qué Y tenías que estar parcheando Tal Y buscaba problemas A día de hoy O le falla una librería Tienes que buscar la librería El driver de no sé qué Tienes que buscarlo por internet A día de hoy Eso ya no pasa ¿Sabes? Eso es como Tú eras día de hoy Con Steam Y una maravilla Te le das Un doble de click Y te instala el puto juego Y a jugar Por poder Puedes jugar Hasta en Linux Si te sales de la polla No quieres Windows Te pones Linux Y es que ya a día de hoy Te puedes poner El Steam OS Y te pones con Linux Y puedes jugar A los juegos de Steam Y muchos van mejor Que en Windows Que no tiene ni puto sentido Lo que ha hecho Lo que ha hecho Valve O sea es como A día de hoy No veo esa complicación Y no entiendo O sea como que cada vez Veo menos Menos sentido A comprarte una consola Además por el precio O sea quiero decir Antiguamente tenía lógica Pero es que a día de hoy Con los precios Que manejan las consolas Que suben de precio Cada vez le veo menos sentido Pero bueno Yo que sé Que cada uno A ver Cada caso Es un caso Quiero decir Cada caso Es un caso Cada caso Va Cada circunstancia De cada persona Y a lo mejor A ti te interesa más Una consola Por X o por Y Pero yo es verdad Que cada vez le veo menos sentido La consola La consola la enchufa Y te olvida Pero es que los PC A día de hoy Pasa igual O sea tú a día de hoy Puedes poner un PC Que lo enchufe Y te olvide Literalmente La Steam Deck Es así Y lo enciende Y te olvida Y te pone a jugar O sea la Steam Deck Es un puto PC Portátil Y lo enciende Se abre el sistema operativo Que es el SteamOS Que te lo puedes poner En tu PC Si solo lo quieres Para jugar Y así Lo enciende Y te olvida Y se instala todo Lo juega Y a chuparla Así que no tiene más Es decir Antiguamente sí Te lo compro Antiguamente era una puta mierda Y de hecho Incluso Antiguamente Para descargarte Una actualización De un juego Tenías que meterte En la página web Del creador Para ver si había un parche A lo mejor tenía un bug El puto juego de mierda Y habían sacado un parche Pero tú solo no lo sabías Y para saberlo Tenías que meterte En la página web Del creador Y descargarte el parche Instalártelo manualmente A día de hoy Esto es súper cómodo El sistema de mods Que tiene Steam Es súper cómodo también Y tiene los mods Implementados En el En el propio Steam Y un click Y lo pone Yo qué sé Yo a día de hoy Cada vez Le veo menos lógica A las consolas En sí Pero bueno El Workshop Me parece la puta polla La verdad O sea me parece Para mí el Workshop Un motivo para Comprarme un juego en Steam Respecto a Otro launcher Aunque me cueste Un poco más O sea si el mismo Juego en Steam Me cuesta 50 pavos Y en Epic Me cuesta 40 Me lo compro igualmente En Steam Porque solo por el Workshop La comodidad Que pone En este mods Me parece la putísima Incluido parche No oficial En español Que tienen En la Workshop Yo qué sé Es que es súper cómodo Tío Y yo al final Lo que busco Es comodidad ¿Sabes? Que es como Lo que dijo El Game Network Que la única forma De luchar con la piratería Es darle comodidad Al usuario Para que le sea más cómodo Que no le sea más cómodo Piratear un juego Que comprarlo Porque si es más cómodo Piratearlo Que comprarlo Pues entonces En ese punto Sales perdiendo Y se nota que Con esa filosofía Han llevado Steam Al punto en el que está A mí me ha pasado Me ha pasado De ver el mismo juego En GOG Y en Steam Y verlo en GOG Más barato Y aún así Píllamelo en Steam Porque es que Solo por la Workshop Tío Y pues bueno Luego tiene otras comodidades Del juego en la nube O sea Del juego en la nube De retransmitir Poder retransmitir Hacer streaming De un ordenador a otro Eso es otra cosa Que también Mucha gente no sabe Pero tú puedes coger Tener un ordenador potente Y tenerlo en tu habitación Que eso es lo que yo hacía antes Yo tenía El ordenador bueno Lo tenía aquí En el despacho Y luego tenía Un ordenador top 8 En el salón Y con el streaming Que tiene de Steam Puedes retransmitir De tu propia cuenta de Steam A otra cuenta de Steam Y jugaba En la misma casa Jugaba desde A los Digamos Hacía streaming De un ordenador a otro Y podía jugar De puta madre Podía jugar De putísima madre Con buena potencia Y demás Sin tener que estar Moviendo el ordenador O tocho y demás Sino que luego Yo en el salón Tenía un mini ordenador Un mini PC Que lo único que hacía Era streaming Del ordenador del salón No va mal De No va mal El lag O a mí no a mí Me iba bien Tampoco he jugado Competitivo No me voy a poner A jugar A juegos competitivos Online Porque no es mi tipo De juego ahora mismo Pero en principio va bien Sí a ver tú Es el Steam Link O sea tú Tú inicias sesión De Steam En dos ordenadores Básicamente Y cuando tú Los tienes Las dos sesiones Iniciadas a la vez En dos ordenadores En un ordenador Te sale Quieres retransmitir El juego Desde el otro ordenador Y si le das Enciende el juego En el otro ordenador Y El segundo ordenador Lo usa únicamente Como Como si fuera un streaming Como si estuviera jugando En la nube Básicamente Y está usando La potencia del otro ordenador Pero realmente está jugando En el tuyo El Steam Se llama Steam Link ¿No? Es que no sé Cómo se le llama Yo tuve Era Había un cacharro Que era un El Steam Link Que era físico Y yo lo enchufaba A la tele Y era para hacer eso Pero con un producto físico Pero eso lo quitaron Yo eso lo tengo por ahí también Pero eso Lo descartaron Y ahora es Está en software Digamos O sea Tienes que tener El ordenador Como el Remote Play De la Play 5 Efectivamente Literalmente El Steam Portal Es tal cual El Steam Portal Que hemos visto antes Pero lo puedes hacer tú Con tus dos ordenadores En Mobi No sé si eso funciona La verdad Ni puta idea O sea En Mobi Ni lo he probado Ni me interesa La verdad Y claro Al final Es por si tienes Un ordenador Porque es verdad Que muchas veces Tienes un ordenador Potente En despacho Para jugar tranquilo Y demás Y a veces te apetece Jugar en el salón En tele Y hay mucha gente Que se pilla una consola Para jugar en el salón En la tele Y dices Yo tengo el ordenador No sé qué Pero no me voy a llevar El ordenador Al salón Para tal Y es como Oh Cierto Yo Hacía lo mismo Me daba pereza Pero luego Un mini ordenador De estos pochos Únicamente Para retransmitir Steam Y puedes jugar en el salón Y ya está Y lo puedes hacer O lo digo porque A mucha gente a lo mejor No lo sabe Y es cómodo Y ya está Y no tienes que compartir Otro cacharro más Yo soy informático Tienes que dar por hecho Que el usuario es idiota No, sí Estoy de acuerdo Yo cuando he trabajado Cuando he trabajado En informático Te puedo confirmar Que el 99% De los usuarios Son imbéciles Y los tienes que También tienes que diseñar Cuando trabajaba De programador Y diseñaba En el front Tienes que diseñar Para imbéciles Como si fueras Como si estuvieses tratando Con un puto niño De 8 años Yo siempre cuento La misma anécdota De que diseñamos Había que hacer Para un Un e-commerce Había que hacer Bueno En el back office Para Para administración O sea Bueno Para administración No Para Contabilidad Si la parte Tenías que hacer Una parte Para poder borrar Los pedidos Realmente no los borra Sino que los oculta Pero para borrarlos Porque eran pedidos Que luego se repetían Y hacían un segundo pedido A raíz de ese Etcétera Entonces para temas De contabilidad Pues ese pedido Había que borrarlo E hicimos Un botón Que literal era Le da Te sale una Con un pop-up Y te pone el pop-up Seguro que quieres borrar El pedido Tú te hicimos gilipollas Lo daba así Y lo borrabas Porque Para evitar el misclick Que le das sin querer ¿Vale? Algo súper básico ¿Vale? Bueno Tuvimos que borrar O sea Tuvimos que Hacer Que El El pop-up Fuese apareciendo De manera aleatoria En coordenadas aleatorias Por la pantalla Que no siempre apareciese En el medio Porque Esta gente Le daba Y hacía sin pensar Pum Y sí Pum Y sí Y le daba ya sin pensar Y era pum pum Y claro Al hacer eso Están apoyardados Lo borraban sin querer Y decían Hostia Lo he perdido sin querer Porque lo he hecho sin pensar Y es como Pero hermano Estamos tontos tío De verdad Se puede ser tan putísimo imbécil ¿Sabes? Porque era en plan No quería borrarlo Pero Lo hace sin pensar Como si fuese Memoria muscular Pum pum Y le daban Como si fueran dos partes Y era en plan Pues nada Pues de puta madre Entonces ¿Qué hicimos? Pues moverlo Y al moverlo Ya tienes que pensar un poco Y al pensar un poco Pues ya dices Ah no No quiero borrar el pedido Pero a ese punto También estaba No se nos ocurrió Pero en verdad Podría haber puesto Un delay Para poder aceptar Una cuenta atrás De cinco segundos Antes de aceptar Y que le dé para pensar Para que le conecte Las neuronas Y diga Hostia Y a lo mejor Pues así quizá También hubiese funcionado La verdad es que no No lo pensé Pero bueno Eso funcionó también Pero para que veáis Que la gente Es verdad que Es un poco tonta Y no has trabajado En una oficina Si no hay un puto nota Que tiene su contraseña En un post y en un ordenador Que tú dices Tío De verdad O sea Luego hay hackeo y cosas Y lo peor es cuando Hay gente que trabaja De cara al público Que literal Es Una barra Ordenador Y el post y en el monitor Con la contraseña Que si hace así a alguien Que le vean la contraseña ¿Sabes? Que hace así Tras el monitor Y que te la ve Y lo mismo tío Yo de verdad No sé ya como decía la gente Que dejarse de hacer eso Porque es que es como Por favor Yo no puedo más O sea Ya ha llegado un punto Que yo ya ni se lo decía Le decía Mira Sí De hecho Recuerdo Que esa persona Que era de Era 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 cortita Vamos que no vamos a engañar Que trabajaba De atención al cliente La muchacha Le dije Mira Pon una puta contraseña Que te acuerde Que sepa que no se te va a olvidar No Va Y que todas se me olvida No sé qué Mira Y me dijo Mira Ponme esta Puta contraseña De los cojones Y le puse esa Y desde entonces Verdad que no se lo olvidó Puso puta contraseña De los cojones Y no es mala En verdad No es mala contraseña Lo que pasa es que Por diccionario La puedes sacar Pero de normal No es mala Porque es muy larga Es Una pedazo de contraseña Por fuerza bruta No la puedes sacar Pero es verdad que por diccionario sí Pero puta mierda de contraseña Al final se le quedó O que ponga puta mierda de contraseña A un, dos, tres Y ya está tío Yo que sé Algo así Pero no era mala No era mala porque era muy larga Entonces por fuerza bruta Y esa es verdad que se le quedó Pero es verdad que Fue meses Intentando Yo con toda la paciencia del mundo Y yo encima No tengo mucho No tengo mucha paciencia Aprovechando el tema de la guerra Que tocaste en los videojuegos No sé si has jugado El This War of Mine Sí, lo he jugado Lo he jugado Ese Me parece De los mejores Que muestran La realidad De la guerra Que es la parte De los civiles La parte que nos tocaría Realmente Que no es lo de ser un héroe Ni motivarte Ni ser un dios En un apocalipsis zombie Sino la parte real En la que tienes que elegir Quien come hoy Si come Tu hijo O come El médico Del grupo Que queda Y si no come el médico Lo mismo Te quedas sin médico Si un corte De no sé qué Te la juegas A que cojas una infección O gastas los pocos medicamentos Que te quedan Con esa persona Ese tipo de juegos Así como de gestión Y demás Muy guay Y muy duro La verdad Y además está basado En hechos reales Está basado en cartas reales De civiles De guerras anteriores Lo he pensado Algún día De jugarlo en directo Lo que pasa es que no sé Es un juego Que no sé si apetece No sé si apetece Jugarlo La verdad Porque Es durete Es juegazo Es juegazo Además Es un juego Que sé que vais a trolearlo Porque es un juego Para empatizar Para ponerte en situación Para decir Vale ¿Qué hacemos? Y vosotros me vais a decir Mata al niño Que le den al niño Y al final Pierde parte Pero bueno Igualmente a lo mejor Matas al niño Y la madre dice Pues no me da la puta gana De que el niño no coma Y se te revela el niño Tienes que matar a la madre Para poder no darle de comer al niño Tienes que cargarte a la madre Y a lo mejor te carga a la madre Y ya el niño tiene para comer Porque ya no hay madre Pero ahora tienes un niño traumatizado Que no tiene madre ¿Sabes? Cosas así ¿Sabes? O lo que dije De que tienes que ir A robar A buscar alimento Y encuentras A una pareja De viejecitos A lo que es Súper fácil Robarles Tremendamente fácil Lutearles la comida Pero Sabes que van a morir Porque ya Esos viejecitos No van a tener Ningún tipo de oportunidad Y además te lo ponen Como muy duro De que entras a la casa Y empiezan los ancianos No, por favor No nos hagáis daño Llévate todo lo que quieras Pero no tal Pero dejadnos algo de comida Porque si no vamos a morir Y no sé qué Que es que no tenemos Y cosas así La verdad Son Es un tema duro Es un tema duro Sí que Sí que Esta gente Esa gente Tiene otro juego Por si queréis Algo no tan duro Pero de ese estilo Los creadores de This War of Mine Que es el Frostpunk Que va a salir el 2 Dentro de poco Ese también Tiene decisiones así Pero es más fantasioso Porque literal Trata de gestionar Una población Es como un City Skylines De toma de decisiones Y demás También son cosas durillas De Vamos a permitir La explotación infantil Por ejemplo ¿Vale? Pero Como es algo fantasioso Porque es de una máquina Que genera calor En mitad de la nieve Y es como una cosa así Pues no empatizas tanto ¿Sabes? No está basado En hechos reales ¿Sabes? Por ejemplo Ni el 50 de los usuarios De PC Tienen activado El gameplay en la bio Que es lo más básico Y el PC al final Son mini dificultades Y más con los niños Ya, pero bueno También Aunque la gente Es imbécil Yo creo que Más o menos Sobre todo Las nuevas generaciones Cada vez les va a costar menos El tema de gestionar Un ordenador básico Para jugar Y cuatro cosas más En el Frostpunk Siempre acabo siendo Básicamente fascista Yo también ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea Hipocresía Me quejo del fascismo Pero luego juego al Frostpunk Y me acabo convirtiendo En tremendo dictador fascista Pero es lo que hay Es que no No le saben Tío La peña no le sabe Es como Por favor Espabila Tengo que tomar esta decisión Porque si no Morís todos Ay, pero es que El fascismo está mal Porque te calles ya Es que si no No morís Y al final lo que tengo que hacer Pero sí, sí Con el Frostpunk Te acabas convirtiendo En tremendo fascista Lo tienes súper jodido Para sobrevivir La verdad De hecho hay una decisión Que es ser un dictador Básicamente O sea Porque cuando llega un punto Obviamente Por ejemplo Pone a los niños a trabajar Pues los padres No están de acuerdo O por ejemplo Pone que te puedes comer Los cadáveres De los que van muriendo Pues tampoco Es una decisión muy bonita Entonces pues Cada vez hay una barra De tolerancia Y llega un punto Que se te pueden sublevar Y está la opción De Pomago dictador Y ya está Y no pasa nada Fascistada Mesopotámica Correcto No, pero está guapo El juego Está bien Te lleva al límite Esos juegos Esta gente Como que hace juegos de gestión Pero que intentan Llevarte al límite Siempre Y el Frostpunk No, pero un This War of Mine A lo mejor en directo Podemos darle Pero no sé No sé Si sería un tipo de juego Que funcionase en directo Pero bueno Jason Blundel Que estaba trabajando Si no me equivoco Un Bungie Este fue Este creo que fue A ver Lo voy a buscar Para no cagarla Creo que fue El director El que hizo Los zombies De Call of Duty Sí Este fue El que estuvo Con los de Call of Duty Zombie Pues bueno Estaba el tema De que hubo despidos En Bungie Sí Estaban los despidos En Bungie No se sabía Que había pasado con él Pues bueno Se sabe Que está trabajando En otro estudio Interno Dentro de Sony Que no se ha ido A la calle Sino que Porque hubo Como hubo La ronda de despidos Y demás Pero es verdad Que hubo un grupo De gente Que no lo despidieron Sino que hicieron Otro grupo Dentro de Sony Que no se sabe El nombre Ahora mismo Es estudio Y pasé Otro juego Básicamente En este caso Está haciendo Un juego De Fantasía Qué pesadilla Otro Era un juego Que Bungie Estaba trabajando En él Hermano Qué pereza Otro juego Como servicio Por favor Basta ya Sony De verdad No había aprendido Con Concord No había aprendido Ya Estoy cansado Otro puto juego Igual Otro Destiny Skin Qué pesadilla Estoy cansado Ya Con la mierda Esta Qué pesadilla Saben hacer algo Que no sea un puto juego Como servicio Qué pesado Simplemente Por si alguien Estaba preocupado Por este hombre Para que lo sepáis Que está haciendo Otro juego Como servicio De un juego Que fue Originalmente De Bungie Y ya está Y Del rumor Bueno rumor El insider este Del gate follower Que es fiable De cosas de Valve Que dijo que Half-Life 3 Es real Se está haciendo Un nuevo Half-Life Cuando ocurre esto Cuando sale alguien Que es fiable En principio Y dice algo así Empiezan de repente A salir un montón De insiders De debajo de las piedras Para decir Si yo lo sabía Pero no dije nada Sabes Es lo típico Si yo también lo sabía De hecho De hecho Voy a decir más Y viene gente Y da más Más información Pues bueno Han salido A dar más información Las informaciones Que de hecho Se están haciendo Dos proyectos De Half-Life No uno No Dos Si Lo que salió De Half-Life 3 Era Juego de mundo abierto Con Clima día y noche Y a inteligente Con la que O sea NPC a inteligente Con los que puedes Hablar con ellos Y Cambios climáticos Y ya está Es lo que se dijo ¿Vale? Pero bueno Este tío dijo No está siendo uno No está siendo dos Este es otro ¿Vale? No es el gate follower ¿Vale? Si el gate follower Dice algo Tomálo como cierto Porque este tío Acierta Fue el primero En hablar de Deadlock De hablar de Cómo se llamaba De filtrar información Etcétera Etcétera Y ha dicho Que Half-Life 3 Es real Así que bueno Yo me fío de ese tío Lo mismo se cancela Pero bueno De primera Porque se sabe Que Half-Life 3 Está en desarrollo Por lo menos Cuatro veces Y luego siempre Se acaba cancelando Así que bueno Y este tío ha dicho Que A ver Están haciendo dos juegos Pero no sabe Si uno de ellos Es algo por el 20 aniversario De Half-Life 2 ¿Vale? Yo lo veo como Control de daño Pero bueno El 20 aniversario De Half-Life 2 Es este año De hecho Porque salió En 16 de noviembre De 2004 Así que el 16 de noviembre Es el 20 aniversario Nos dice No sé si es por el 20 aniversario Pero algo se está haciendo De Half-Life 2 O sea De Half-Life 2 De Half-Life Dos juegos más De Half-Life Se están haciendo También ha dicho Que Uno 100% Es un juego De Half-Life Que no es VR Porque Que eso ya lo dijo El otro El Game Follower Este ya lo dijo Pero bueno Este como que ha dicho Sí, sí Te confirmo Que no es VR No se rayen 100% Un juego Half-Life De pantalla normal Esta De esta dura Y también ha dicho Que Hay rumores De que Uno de ellos Uno de esos dos Sí que podía ser Un juego en VR Que podía ser Una secuela De Half-Life Alyx Y que La novedad De ese De esa secuela De Half-Life Alyx Es Que tenga Multijugador Half-Life Alyx 2 Ahora es persona Con multijugador Pues a ver Un Alyx Si Alyx Ya ha sido como el juego Más tocho De VR Si es verdad Y se hace Alyx 2 Ahora es persona Con multijugador Puede estar guapo Tened en cuenta Que esta peña Lo mismo te hace El mejor juego Multijugador VR De la historia Tampoco es muy difícil Porque no hay muchos Pero me entendéis Podría molar A ver Yo me imagino Que será Como el Half-Life 2 multijugador Algo así Puede ser No sé como De popular Era el Half-Life Multijugador La verdad Creo que no mucho En su momento Era muy popular El Half-Life 2 Multijugador Sé que estaba Yo no he jugado En mi vida Sé que existía Además se te descargaba Half-Life 2 Y te descargaba El Half-Life 2 Deathmatch El Half-Life 2 No sé qué Y yo nunca lo he probado La verdad Bueno Seguirá estando activo Porque es verdad Que Valve No se los carga Sí, sí Había Había multijugador El Deathmatch De hecho Antes de que apareciese El Counter No, no De hecho Primero apareció O sea Primero salió El Counter-Strike Antes que el Half-Life Si no me equivoco O sea Primero salió Counter-Strike Source Y después salió el Half-Life 2 Creo recordar Estoy casi seguro ¿No? No, sí No digo Half-Life 1 Digo Half-Life 2 El Source Respecto a Half-Life 2 Me suena a mí que sí Que salió primero El Source Lo voy a mirar Counter-Strike Que salió como salió También te digo Counter-Strike Source Salió en 1 de noviembre de 2024 Y Half-Life 2 Salió El 16 de noviembre de 2024 Sí, salió primero El Counter-Strike Source Yo no digo el 1 Porque el 1 sí que Obviamente es un mod Del Half-Life Pero el Source Sí que lo salió primero Por eso digo Que me sorprende Que fuese muy popular Porque ya estaba El Counter-Strike Source De No, 2024 No, 2004 Coño, he dicho 24 2004 Ya está Gente No tengo más noticias ¿Hay algo más Que queráis comentar? ¿O nos vamos a jugar A Five Nights at Freddy Dentro del pito? Ya no nos vemos Yo mañana no abro directo El jueves tampoco El viernes tampoco Nos vemos el sábado Sábado y domingo Bueno Ahí si te ríes Pierde, ¿vale? En el Discord Por si queréis añadiendo También está El canal de los palos Por si encontráis un palo Por la calle Que le hagáis una foto Vamos a hacer un ranking De palos Y ya está El sábado y domingo No sé qué haremos exactamente Porque no quiero empezar Otro juego El domingo será Si te ríes Pierde Eso sí Y el sábado No sé qué hacer Porque no quiero empezar Un juego Porque me voy El lunes Me voy de vacaciones Entonces Algo Algo Habrá que hacer algo Quería mirar Lo de la Uber Lo de los juegos Lo de las cosas De la IA Y demás Pero no sé Si me dará tiempo Pero me lo miraré Lo miraremos Un consultorio El sábado No, demasiado Sería un domingo Pero ya el si te ríes Pierde Lo miramos, ¿vale? Dicho esto Nada más, ¿no? No, el si te ríes Pierde el domingo Este Que yo sí abro El sábado Lo que no sé qué hacer Y ya el lunes Me voy De vacaciones Dos semanas Básicamente Ya nos veremos El sábado De dentro de dos semanas Nos vemos No sé De todo modo Pondré un Pondré un carte En el canal de Twitch Poniendo el día que vuelvo Me voy de vacaciones Vuelvo tal día Y lo pondré Básicamente Habrá un vídeo Que estará Estará programado Que será el de 3Kill Y Que hay World Premiere Porque voy a hablar Con desarrolladores Del juego Y hay cosas Que creo que no se saben O yo no las había visto Básicamente De hecho hay cosas Que se saben Pero son incorrectas Y ellos me lo han aclarado No es información 100% real Sino que se han Mal interpretado Ciertas cosas Entonces pues bueno Creo que va a haber World Premiere Y ya está De ese no habrá Director's Cut Porque estaré fuera Pero bueno Lo tendré programado Y ya está Nada más No me he perdido nada más Porque voy a llamear El 3Kill Un juego que fue Prohibido Bueno prohibido No salió De Playstation 1 Que era de Era un juego Gore De pelea Como muy O sea muy Lo que sería Es que en la época A día de hoy Yo creo que sale Y no hay problema Pero es verdad Que en la época Como era Era como un grupo De locos Variopinto Uno era una chica Asado El otro era Un enano en zanco El otro era Un caníbal Y tú elegías A cada uno Y luego pues Era de Fue de hecho El primer juego de lucha De cuatro jugadores No hubo O sea fue el primero Que salió Para Play 1 Me refiero Fue el primero que salió Y se canceló Se prohibió Que saliese Hubo censura Hubo Un senador Que eso creo que no se sabe Hubo un senador Que se inmiscuyó En el tema Para que no saliese el juego Y al final Pues el juego No salió Y Y se publicó Posteriormente En internet Está en internet Completo O sea el juego Estaba terminado El juego está en internet Completamente Porque alguien lo filtró Un ex desarrollador Lo filtró Y estaba por internet Tanto la versión con censura Como la versión sin censura Y ya está Está por ahí Lo que me sorprende Es que fuera Más 17 La verdad O sea El juego con censura La censura Era dos tonterías Quitaron La versión censurada Era Que quitaron Un gemido De la que hacía asado Gemía Hacía Lo quitaron Y el caníbal Que mordía Una pierna Y salía Un montón de sangre Y lo quitaron Para que no saliera sangre Cuando mordía la pierna Esa fue la censura Que tuvo Para que fuera Más 17 O sea Esos dos cambios Hicieron que el juego Fuese más 17 Sorprendentemente Raro de cojones La verdad Raro No entiendo muy bien El criterio que había Para que fuera Más 17 Pero bueno Belladonna te mataba De una mamada No ¿Sí? No ¿Sí? No No me acuerdo La verdad No me acuerdo No me acuerdo Pero sí que Tuvo Tuvo una campaña curiosa Donde contrataron A Contrataron a A una stripper Para hacer la campaña Publicitaria Fue Fue curioso La verdad O sea que ellos querían Precisamente Se querían hacer virales Con el tema de De que era un juego polémico Obviamente Que era un juego Muy polémico y demás Y aprovecharon eso Porque querían tirar por ahí Pero bueno Ya veréis Ya veréis el vídeo Voy a mear ¿Vale? Ahora que lo pienso Ese vídeo Tendría que prepararlo bien Porque lo mismo YouTube se raya Y me lo Desmonetiza ¿No? Ahora que lo pienso Lo tendría que mirar bien Antes de irme Pero bueno Voy a mear ¿Qué os pongo tío? Eh... Os pongo... Esto Meo Y nos vamos a jugar A Into the Pit Ahora vuelvo Si te quieres bailar Poder pintar Cantar No puedes venir a mi casa De ideas compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar A jugar A invitar A todas mis amigas Yo me digo Quiero saltar Al bailar Y yo que tengo Compartir Contigo Si te chiquita Pa, chapa Lo vi, lo vi La, 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 la Pa, que Covido de lo vi Po, po, po Si te chiquita Pa, chapa Lo vi, lo vi La, 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 la Ma, que Covido de lo vi Po Si te vas a encampar Te te voy a teinar Ni quieres venir a mi casa Que viva mi mamá Que diga tu mamá Quédate, veníte a mi casa Te voy a ir Corregalo Que si le das O libero No llora No llora No llora Si en mi libre Con la canción Que todos vamos a cantar Ahora No llora Si te chiquita Pa, chapa Lo vi, lo vi La, 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 la Ma, que Ti po, mi Donne lo vi Po, po, po Ti pi, ti pi Ta pa, chapa Lo vi, lo vi La, 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 la Ma, que Ti po, mi Donne lo vi Po Yo te quiero bailar Joder, tinte, quepar No puedes venir a mi casa La idea es competir Terrasar y mentir Si quieres venir a mi casa Quiero ir a dar a jugar A mi casa Todas mis amigas Amigos Quiero saltar Bailar Y lo que tengo Compartir Contigo No me disto que el cantar Te voy a enseñar Y puedes venir a mi casa Yo te digo a mi mamá Te digo a tu mamá Que desde te emite a mi casa Tempo y ni por regalo Que si le das un dinero No llora No llora Tiene mi libre Po una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, da, la, la, la Tipo a mi, doni, rubi Po, po, po Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, 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 da, la, la, la Tipo a mi, doni, rubi, go Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, da, la, la, la Tipo a mi, doni, rubi, po, po, po Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, da, la, la, la Tipo a mi, doni, rubi, po Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, da, la, la, la Tipo a mi, doni, rubi, po, po Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, da, la, la, la Más informador y lo deco 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 Quiero avisar a Steam A mí me da pereza ya Games4Games Era uno Y el otro es DidiStudio Ahí lo tenéis Si alguien quiere hacer el sapo De hecho lo voy a poner Un momento, lo voy a poner aquí Aquí Lo voy a poner aquí un momento Ha hecho rebranding Y ahora Vende los juegos Con otros nombres de cuenta Lo intentó Intentó hacerse la víctima Siguieran investigando Yo lo dejo aquí Y yo no quiero saber nada más Y yo me voy a jugar Que me tengo que pasar hoy Sí o sí dentro del pito Dicho esto Ahí va Sapo tú ¿Qué coño? Yo no voy a decir ya a Steam Porque además la última vez Me dijeron Eh Ya lo investigaremos Lo investigaremos Ya lo investigaremos Y ya está Y es como yo Yo creo que nos investigaron Una puta mierda Y que fue como Cállate Payaso Cállate de una puta vez Si me hubieran escrito en plan Oye le hemos investigado Y no sé qué Y al final hemos llegado A la conclusión De que es un hijo puta Lo vamos a banear Pues ok Pero este hijo de la gran puta Ni ha investigado nada Ni ha hecho nada Yo creo Entonces yo lo dejo ahí Y que cada uno Haga lo que quiera Sorteo la clave No bueno Sorteo la clave después Entre los suscriptores Cuando termine el juego Vamos a jugar Dentro del pito Segunda parte ¿Dónde estaba? El juego Cinto de pi El juego me está gustando Está bien Pero Pero Me esperaba Me esperaba algo más A ver todavía es pronto quizás ¿Vale? Pero me esperaba un poquito más De tema puzzle Y demás Y al final Busca un objeto Que te hace falta Para avanzar Encuéntralo Dáselo a tal Mientras escapa De un robot Y es así todo el rato Y yo me esperaba Que tuviera un poquito más de Yo que sé Algún puzzle Tampoco te pido yo Aquí Algo El puzzle del piano Del salenji Pero sí que esperaba Algo un poco más Me esperaba algo distinto Aquí coño Que no Me había equivocado Le falta pito Es que no es de pensar Es que el juego No es de pensar Es que tal cua tío Vale Esto era para jugar con mando ¿No? Yo jugué No Con mando no ¿Qué coño? No me motive Le falta Le falta pensar A este juego Sí Mucho hinto Y poco pito Vale ¿Dónde? ¿Lo dejamos? En el día 3 Si no me equivoco ¿No? Creo ¿No? En el día 3 Lo dejamos Y el resumen es Para los que no estuvieron En la primera parte Resumen Era un puto notas ¿Vale? Este Se llama Amadeus No me acuerdo Cómo se llamaba Este hijo de la gran puta Tío Cómo se llamaba Este desgraciado Bueno Este hijo de la gran puta Osvaldo Eso Se llama Osvaldo Este hijo de la gran puta No hace más que quejarse De que Es pobre Que asco de vida Soy pobre Mi papá No me quiere Porque no me compro Un trozo de pizza Porque es pobre Puto padre Que tengo El padre Desviviéndose Para que el niño Pueda tener un juguete Y cosas así Pero él no lo agradece Porque es un puto desagradecido Un putísimo Hijo de la gran puta ¿Vale? Si es un desagradecido De mierda El Ron Weasley Del Snap Y Lo lleva A esta pizzería Porque es barata La pizza está barata Y el padre Tiene que irse a trabajar Y para que esté En un sitio Mientras Entretenido Y él se queja La pizza de ahí Es una mierda Es barata Pero porque es una mierda No sé qué Cállate ya Niño Repelente de mierda Cállate ya La de Jeff La pizzería de Jeff Aquí está Pizzería de Jeff Y Dice Bueno Esta pizzería está En la puta mierda Y dice Le voy a dar una lección A mi papá Para que Se asuste Me voy a esconder En la piscina de bola Entonces Él vendrá No me encontrará Porque estoy escondido En la piscina de bola Se asustará Y a lo mejor así Aprenderá la lección Aprenderá la lección De no ser pobre En fin Mentalidad de niño De Osvaldo Se mete a la piscina de bola Y lo que no sabía Es que la piscina de bola Es un portal interdimensional A 20 años atrás Y vuelve a la pizzería 20 años atrás En la pizzería 20 años atrás Está todo más o menos bien Las recreativas funcionan Conoce a chavales No sé qué Pero lo que no sabe Es que ese día Hubo Fue la crisis del fentanilo Ese día fue Cuando los robots Alzaron Se alzaron Y empezaron a Matar a todo el mundo Los robots De Fainai San Freddy Entonces tú te escapas Huye No sé qué Te vuelve a meter A la piscina de bola Tu papá dice ¿Dónde estaba? No sé qué Que estaba escondido Y sale el robot Y se lleva al padre Al pasado Se lo lleva Y cuando lo vuelve No es tu padre Es un robot Con forma de tu padre Y todo el mundo Cree que es tu padre Pero no es el robot No habla Lo que me sorprende Es que no habla No habla en todos los juegos Y la gente no le echa cuenta Se folla tu madre Porque si En la madre no se da cuenta Los dos Tienen sexo Y ese tipo de cosas Y ahora tú estás intentando Lograr Encontrar a tu padre En el pasado Para que vuelva Y restaurar Todo Para que vuelva A la normalidad ¿Vale? Más o menos eso es El tema ¿Vale? Esto es ya El tercer día Lo que hemos avanzado Es básicamente Que hemos descubierto Que los robots Matan Hemos descubierto Un nuevo tipo de robot Que es la conejita Playboy No, la conejita no Era un pollo El pollito Playboy La pollita Que lo que Se mueve por el olor Y lo que busca Es comer comida Entonces para distraerla Es con comida Y ya está Es lo único Y no he parado De decir Radical Tío Sobre todo en los años Creo que son los 80 No me acuerdo Y ya está Y nos va Para el pasado Esa cosa Vino de la sala De juegos La última vez Quizás sea eso Lo que mantiene A papá allí Chip también Pues ahora tengo Que entrar en la arcada Que es una mala traducción De arcade ¿Vale? ¿Por dónde Coño Entro yo a la arcada Tío? Arcada me da tú Radical En el juego Pues te vas escondiendo Te puedes perseguir El bicho Etcétera Hace 20 años No son los 80 Ya Eso es un problema Que tenemos Los Millennial Que Nos rayamos Con las fechas Es que no sé En cuánto En qué época Está basada este juego La verdad No tengo ni idea Ve este servicio Pruebo a ir Desde la entrada A ver si cuela Es inútil Es demasiado pesado ¿Y desde aquí? Allí Debería abrirse ahora Ah, pero esto es para esconderse Ah ¿Por qué no lo empuja Y lo tira para abajo? Ah, vale Puedo entrar Vale Vale, ahora para la izquierda Vale, vale Sí, era así Era así ¡Hostia! Me ha visto Pero no Pero es Ella no se mueve Por el olor No tiene sentido, ¿no? Me huele Me huele el culo Esta es mi foto Del colegio del año pasado Papá siempre la lleva consigo ¡Foto de Osvaldo! La foto Está cerrado Me cago en tu puta madre Lo que me cago yo Vale, pues entonces Habrá que ir a la sala de fiesta Ah, porque se ha cagado De miedo Claro Yo creo que en una pelinera Uno contra uno Yo le gano Al conejo este Yo le gano ¿Me está oliendo? ¿Me está oliendo? Ah ¡Hobby! Está cerrado todo, tío Pues GG, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Pete, pete! Que ahí hay una mierda Que no la he visto ¡Colpea la araña! Han repetido minijuegos Ah, pero no puedo meterme Ah, ahora Ya está, ya está Estoy en el sótano ¿Qué? ¿Pero esto qué conexiones De mierda son Hijo de puta Y aquí hay Aquí hay algo, ¿no? Yo vaya Vaya mierda De conexiones Pues No sé El arquitecto hizo lo que le salió De los putos cojones Me meto en la sala de No, aquí ya está En la sala de fiesta Voy a buscar por aquí Esto está cerrado No está abierto Vale ¿Esto qué? Una foto de mi familia De vacaciones ¿Puedo llevarla consigo? Vamos a ver la foto Quiero ver la foto Mira la mamá Papá no hizo esta foto A mamá y a mí En nuestro último viaje A la playa Papá y yo Estábamos tan quemados Que mamá no paraba De llamarnos Par de langostas Deberíamos habernos Vuelto a poner crema solar Como ella decía Pero papá y yo Estábamos demasiado ocupados Nadando como para acordarnos No sé cómo nos aguanta Mamá a veces ¿Quién hizo la foto? Esta foto no tiene sentido O sea Me ha hecho una foto De papá Haciéndome una foto ¿Qué? Aquí no hay tele ¿Por? Pues me chupo Me chupo tres huevos Pues cagué Sigo buscando Rejas Solo está esta Tío Me ha asustado Me va a ver ¿No? ¿Por qué no se ha puesto A meterse por dentro? ¿Es tonto? ¿Es gilipollas O es gilipollas? ¿Por qué no se ha puesto a ¿Sabes? Ahí por el túnel Y no te puede alcanzar Porque no cabe Es tonto El Osvaldo ¿No? ¡Grande Black Jones! Que ha regalado dos subs La mega presión de este chat Te va a tocar a ti la clave Porque eres buena gente Ya verás Lo que pasa es que Ahora si te toca Van a decir que es tongo Pero me da igual Voy a cambiar el título Si el Nintendo Direct Ya lo hemos Ha sido Ya hace un huevo Vamos Eso es el teléfono ¿No? El teléfono Espérate El teléfono Era en la sala De empleados ¿No? ¿Esto qué es? Contador de billetes Era aquí ¿No? ¿Hola? Bueno Si aún estás escuchando Hay ciertas cosas Que no te dicen Cuando te acercas Los animatronics Tienen una visión muy mala Y si ve a una persona Moven Pueden pensar Que es un endoskeletón Esto es referencia ¿No? Del primer juego Me la pela Cállate Nadie te ha preguntado Acabo de hacer ruido RNG Como salga aquí He muerto ¿Pero de dónde ha salido El robo? He muerto No sé No sé ¿Qué coño hace? La verdad ¿Hola? Y este juego No es serio No veo Vale Me he metido aquí D A F S Fácil Vale Estoy en la sala de fiesta Esto Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Encuentra la forma De entrar a la arcada Tengo que entrar En el pito Este Ahí Espérate Ahí hay algo Ahí arriba Llave de la arcada Ya está Tío Pues le he dado sin querer Con lo de la mano Le he dado la E dos veces De puta madre Pero tu puta madre Métete aquí Salvada Mesopotámica Vale Salimos Yo Ahora Estoy dentro del pito La llave ¿Qué hace? Esa no es la llave Esa es la del sótano Digo yo El robot El robot abre la puerta Y yo no O sea El robot puede abrir puerta Y yo no puedo Me explica a mí Eso Me explica a mí Esa lógica Le pone el seguro Ay Aquí Se pone que el tío El bicho entró aquí Me voy a poner a jugar No Este no Odio este No paso He tirado una ficha He tirado una puta ficha Vamos Otro más No eran poco Y ahora otro más Me cago en la puta El conejo ¿Qué hace el conejo? Aquí no está el conejo Ah mira Ahí está El conejo es El del El guitarrista Es el de la guitarra ¿Y qué quiere que haga el tío? ¿Qué quiere que haga con la puta guitarra? La alta dirección pidió Que todas las cuerdas viejas Se depositaran Fuera de la ¿Eh? ¿Qué quiere que haga? Esto es una mierda ¿Eh? El puto abuelo Que dibujó esto Es un inútil ¿Eh? Por eso lo despidieron Encuentra algo Para atraer al conejo Fuera Una coneja Una coneja Me cago en la puta Que no la ha abierto esa Necesitamos a los Labani Me asustó Vale Esa solo grita Este es un conejo También ¿No? ¿O esto qué es? ¿Esto es un oso? ¿O qué coño es? Pasa que ese tiene pajarita ¿No? ¿Es también un conejo? O sea Son todos conejos ¿Dónde estoy? Coño Ah Que estoy en la sala de fiestas Vale Voy a ir al sótano Por si hubiese una Yo qué sé Voy a buscar la guitarra Es un putanero Uno es liebre Y el otro conejo Voy a ver si está La guitarra Esta foto no la cogí Vale El teléfono No Han colgado Aquí no hay nada Tío No Me cago en Me cago en la puta ¿Dónde está? Estaba ahí la guitarra Vale Vale Pues ya Hostia Como Como ha corrido ¿No? Y a los huevazos Que tiene Es un conejo Conejo Pero bien conejo Con unos cojones Venga Fuera de aquí Yo Le daba un azote Tío Cuando se tira la vuelta Salía La man Le hacía En el culo Y lo mismo Nos hacemos amigos Y todo Tío Si es que El problema del prota Que no habla con él De falta hablar Con el conejo Si hablando Se entiende la gente Estaba aquí La guitarra ¿No? Aquí hay una Una cosa ¿No? Para teleport Porno Las caricias y los huevos Chiqui 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 Ah vale Sí Aquí está la guitarra Siempre estuvo aquí Tu puta madre Apuesto Apuesto que la puedo Encontrar En la basura ¿Qué basura? La basura Del futuro Claro En la fábrica Atomic Fabric Venga va Ah Son solo 3 O sea Ya he conocido A toda la familia Bueno No En el lore Hay 800 robots Pero en este juego Son 3 Vale ¿Qué hace este? Está así Raro ¿No? Falta Foxy La zorrita ¿Quién es Foxy? A ver Yo sé que hay mucho Pero porque esto Es lo típico Porque te pone a hacer robot Y al final Mira El chungo El Dylan ¿Quién iba a decir Que Osvaldo El ocelote Era también Osvaldo El mapache Eso seguro Que será noticia En el colegio Oh Dylan Para ya Por favor Me tienes harto Con tus tonterías ¿Qué estás haciendo aquí? No importa No puedo buscarme Por él ahora Tengo que volver No pues yo Quiero ver ¿Qué estaba haciendo? Ah Nada Bueno Vamos a arreglar La guitarra Muy radical Es que Dylan Siempre ha sido Super radical Vale Vamos a acariciarle Los huevos A ese conejo Los huevos De ese conejo No se acarician Solos Vamos allá ¿Qué hago? Toco la guitarra Hago un Y el tío Va a venir a por mí Perdón Joder tío Que me ve siempre Pero no sé No sé dónde Sale el tío Es que Me da cuenta Porque yo no lo veo En pantalla ¿Sabes? No lo veo en pantalla Pero él sí me ve El hijo de la gran puta Ya es mi padre Este es el robot Que se hace pasar Por mi padre Le pega Es que le daba Un cachetazo Ya ha pasado Es verdad Ha pasado más tiempo Con este robot Que con su padre De verdad Queda un día o dos Para que lo llame el papá Ya ¿no? Puto juego De mierda Coño ya Con el pito Tío Vale Tengo Tengo la guitarra ¿Y ahora qué? Tengo que tirar Para allá ¿No? Izquierda La tercera Para arriba Para arriba ¿No? Y tiro Para la arcada Lo escucho andada Todo el rato Vale La tercera es esta Me cago en tu puta madre Susto tío Y además Me ha dicho ¿No? Ah no No me ha dicho Culazo Culazo ¿Eh? ¿Quién moldearía El culo De ese conejo O sea Habrá un moldeador El conejo Sigue ahí ¿Y qué quiere tío? Usa la puta guitarra Pollas Tendré que ir por debajo O sea Abajo Izquierda ¿No? Y ya se puede entrar ¿No? Bueno Yo podía entrar En verdad Lo que pasa es que No quería No puedo entrar El conejo Sigue ahí Pero hermano ¿Y entonces qué coño Hago con la guitarra? Hostia ¿La puedo tocar? No No puedo tocarla Si no tocaba El fari o algo Pero no puedo Ah No Pensaba que era otra cosa Esto Y no puedo salir He dado sin querer Pero tío No me robes Ok Locos Improvisemos Loquete Vale Hostia Que bien el conejo Loquete Hostia ¿Eso qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hostia Le he dado a volver al título Me cago en su puta Vale el robo Menudo robo Me cago en de hacer Robazo mesopotámico Ok Locos Improvisemos ¿Para qué vas a improvisar Si no sabes tocar La guitarra? Vale Ese botón ¿Ese botón que sale ¿Qué es? Espacio ¿No? Vale Tendré que seguir Los respiraderos Rescata el chip Eso estuvo cerca Tengo que volver A ver a las arcadas Pues venga Está muy mal dibujado el espacio Míralo Si está entretenido ¿Para qué lo voy a salvar? Yo me lo he salvado Al padre Grande Fidel Gracia No sé ¿Qué ha sido eso? Dame la gracia Después ¿Había un adulto contigo? No ¿Has visto a Mike? Porque tiene los ojos rojos Este tío Tiene los ojos Demasiado rojos Este tío Sabe lo que está haciendo ¿No? Fumar No sé Un canutillo Mariposa social Como me ha vendido Tremenda vendida Me ha metido A S D F Chupame la polla Cuando dice escapa Es que me meta En la piscina bola ¿No? Obi Tu muerto Obi Sé que oí su voz Aguanta ahí Papá Tendrá que esperar A otro día Día 4 Ya estamos En el 4 Son 5 Suspira Para la escuela No tengo ni idea De cómo voy a pasar el día Casi no dormí ¿Puedo salir por la ventana? Ah ¿Quién? Cerrado a martillazos ¿Quién coño ha hecho eso? Ni papa falso ¿No? ¿Y ahora por dónde coño salgo Tío? Esto es por no llamarlo papá Esto es por no decirle Te quiero La casa está Hecha una mierda ¿Eh? Así no estaba antes ¿No? Está reventada Y la madre No se raya En plan ¿Por qué mi marido? Ah ¿Puedo salir? Ah Coño Antes no podía Supuestamente había hecho Una barricada Mira los ojos Qué mal rollo Oh no Es Dylan Ey mira Eso es bardo el mapache Dylan para ya Por favor Dylan rebota Rebota Y en tu cura explota ¿Vale? Me sorprende Que nos siga acabando En el basurero Probablemente huele Como si estuviera en casa Allí Se ríe Radical Oh no Mi pesadilla Se ha hecho realidad Quizá por fin Está perdiendo el control Ja 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 Pum Puñetazo Ardilan Tengo que salir De aquí Este niño Ya está traumatizado Para el resto De su vida Le acaba de pegar Tremendo putiazo No está Jeff ¿Puede ser esto una pesadilla? Ah, no, está aquí Niño, no debe estar en la escuela Hoy no Vale Se la pela, eh Se la pela enormemente, ah Ahora tengo la oportunidad de sacar ventaja ¿Por qué? Los o no van a la escuela, ¿él lo sabe o qué? Ah, no está ¿Tú no debías estar a la escuela? No, vale Investigar el grito Muchos pasos, eh Ah, una moneda Es que ahora son tres, ¿no? Son puta madre Me meto en el sótano Es que no sé dónde ha sonado el grito Me meto en el sótano Ok Voy a hacer ruido aquí Y Nos vamos Ya ve Es que no sé dónde ha coñado suena el puto grito Que vuelva a gritar, ¿no? El teléfono Más billetes, más billetes Supongo que necesito ganar menos una vez para obtener algo Esto es un coleccionable O alguna mierda así, ¿no? ¿Por qué ha hecho ruido? ¿Por qué ha hecho ruido? Me voy a piratear Hasta luego ¿Qué? Se viene jugadín, ¿eh? Que no sé dónde coño está el grito, tío ¡Hostia puta! Bueno, da igual Está bien Porque quería ir al principio ¡Chivata! ¡Sapo! ¿Y el teléfono ahora no suena? ¿No te estaba sonando? ¿Y ahora? Estaba cagando, ¿no? Parece Encuentra la forma de atraer al oso Ahora hay un oso Pero no era una zorra o algo así el que faltaba Un zorro o una zorra Me habéis dicho que era Foxy Es un oso He hecho ocupado, gilipollas El oso ¿El oso qué es? ¿El magdaleno este o qué? Es el Freddy Es el Freddy ¡Es Alfredo! De la vista de Freddy Lo pone Mantén los destellos brillantes Fuera de la vista de Freddy Lo pone frenético No le gusta la luz Es otaku Vale Y... Hostia Me cago en tu puta madre Los petardos A lo menos ¡Hostia puta! ¡Alfredo! ¡Date quieto! Oye Corro más que un robot Tendría que saltar así A la piscina de bola Chúpame esta Vale Pues vamos a por los petardos ¿Y qué hago por los petardos? Me los fumo Es que ¿qué hago? O sea Lo podré utilizar ¿En qué lado utilizo unos petardos, tío? Pues me dijo la biblioteca Chica te rebalará En voz alta ¿Dónde estás si te encuentras? Ah La chica es la... La polla La pollita esa, ¿no? ¡Oye, niño petardo! ¡Oye, niño petardo! Toma Ya tengo petardo ¡Ofardo! ¡No sabía que estaba aquí! ¡Oh, eh, yo! ¡Me voy! ¡Ya! ¿Está bien? No tiene buen aspecto Tu padre... ¡Oh, Dios! Mi papa Que no es mi papa Radical, ¿eh? Si sigues perdiendo Intenta que no te pillen Muy buenos consejos Me cago en su muerto Era como coños capos yo Ya lo he llamado, papá Por aquí no puedo salir No creo que pueda ir por la puerta, ¿no? La habrá cerrado, ¿no? ¿Ese ruido qué es? Queda todo el puto mal rollo, tío ¡Hostia! Le he dado sin querer Me acordé que tenía una cuerda Y ahora nos vamos con Alfredo Y bueno, y yo el petardo ¿Cómo lo enciendo? No tengo un mechero, ¿no? ¿Tú tienes mechero, Fred? ¿Jeff? Puta madre, Jeff Se la pela a todo, ¿eh? Ir a la piscina de bola En verdad, el robot Es un robot Le da igual a esperar Se pone así A esperar frente a la piscina de bola Y GG Y ya está Y ya no hay juego Ni hay juego Ni hay historia Ni hay nada Lo que pasa es que No quiere Le quiere dar vidillas Pero podía hacerlo perfectamente, vamos Vale Otra puta moneda Aquí cae un chorrillo Me meto aquí Me teletransporto No ¡Vamos! No la jugamos, ¿no? ¡Ja! ¡Caíste en mi trampa de los petardos! ¡Jugadón, eh! Impresionante. Un momento, niña, ahora te salvo. So I guess you don't need to worry about the whole animatronic situation, blah, blah, blah. If you really have nothing to do after work, I want to stay a little bit longer. Play some games in the arcade. Not every machine works, though. Uy, casi le doy al botón. Uff, referencia, ¿eh? Pero no van las cámaras, ¿no? No, salte. Voy a salvar a la niña esta de los cojones, tú. ¿Esto qué es? ¡El anillo de verdad es mi papá! Aquí están las cámaras. Si acabo de comprobar las cámaras. No me da miedo. Buen intento, Alfredo. No puedo, ellos aún están afuera. Necesito llevarlo lejos de aquí. Joder, ¿en serio? Hermano, que se muera la niña esta si es NPC, tío. Distrae a la criatura. ¿Cómo distraigo a la criatura, tío? Ahora me cago en la puta. El padre también es NPC. Eso es cierto. Espera, ya que estoy aquí, voy a abrir esto. Que siempre me da un por culo. Vale. ¿Era eso lo que había que hacer? Le he dado sin querer. Eh... Me ha dado un trofeo y todo, pues dale a eso. No entiendo. Bueno, ahí está. ¡No! ¿A dónde fue? ¿Dónde está la puta niña? ¡Mira! ¿Dónde se la lleva? Se la ha llevado a la cocina. Esa está muerta ya. Yo la dejaba. Están por todos lados, ¿no? Los que no esperabas es ese teleport. ¡Imbécil! Vale, vale. Tiene que pesar el teléfono. Vale, tengo que ir a la cocina, hemos dicho. Y se cae. ¿Me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¡Hostia! ¡Foto pies! ¡Foto pies! No, no, me salvo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No me salvo! No me salvo. La puta que me parió. Vale, vuelvo a hacer lo mismo. No pasa nada. Estaba poniendo a prueba el juego. Vuelvo a abrir esto. Le vuelvo a dar aquí. Volvemos a la sala de seguridad. La muchacha no está. Está en la cocina. Me cago en la puta. Esta vez me ha asustado. ¿No me ha asustado la primera vez? ¿Ve? Buscad al niño. Voy a ir por aquí. ¿Vale? Ella estará aquí, ¿no? Ah, no, está aquí. Podría encontrar algo para romperla. Necesito sacar a esa chica. Antes de que se congele. ¿Cómo coño rompo yo esto? ¿Esto? Esta pala, ¿no? Encontrar una manera de abrir el congelador. ¿Pero coge eso? Teleport. Dios, ¿por qué no haces teleport? Te da tiempo de sobra. Buen culo. ¿Y aquí hay un teléfono? ¿Y aquí hay un teléfono? Me suda la polla a los cojones. ¿El martillo este? Ah. ¿Vale? ¿Soy crato ahora? Le cabe en el bolsillo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Un uso. Perfecto. Se ha quedado dormidita en el congelador. Está un poco pálida, ¿eh? No, lo mismo no está dormida, ¿eh? Me salvaste. Vete ya. Fuera de aquí. Piñata. Hostia. ¡Corre! Por lo que más quiera. Hostia. ¡No vale, no vale! Soy cascarilla. ¡Chúpame esta! ¡Pum! Salvada. ¡Coño! Día 5. Casa de Osvaldo. ¡Casa de Osvaldo! ¡Casa de Osvaldo! ¡No! He dormido todo el día. ¡Se me acaba el tiempo! ¡No más escuela! ¡No más distracciones! Voy a llevar a papá a casa. ¿Esto qué es? Esta careta rara, tío. Qué asco. Vale, ahora tengo que escapar. Podré escapar por la puerta. La casa está hecha mierda, ¿eh? Pero ¿cómo en cuatro días se ha podido llenar de mierda así? No tiene sentido, ¿no? Vale, puedo salir. Casa de adictos al crack. Vale, pizzería. Y yo, de verdad, llevas dos o tres días sin ver a la madre. Mucho preocuparse por el padre, pero la madre que le den, ¿no? Estoy preparado más que nunca. Él volverá. Siempre lo hace. Buen consejo. Y el Jeff no se raya, en plan, este puto niño todavía aquí. ¿Te quería tomar por culo ya tu casa? ¡Oh, oh! Jeff ha cerrado la puerta. ¡Jeff! No más correr. ¿Qué? No, no más correr, ¿qué? ¿Qué? No más clavos. ¿Qué dice, tío? ¿Dónde está el puto desgraciado? ¡Jeff! Ah, míralo. Jugando al poke, al solitario. ¿Qué haces ahí, Jeff? ¿Qué te parece, niño, trabajando? Eso es ahí, todo mi despacho. Necesito entrar a las piscinas. El otro día me dejé la chaqueta en la habitación de la piscina de bola. ¿Puedes dejarme entrar? Buen intento, niño. Esa estábite la misma chaqueta que cuando entraste. Guarro, que vuelve a cerrado. No, esa es mi chaqueta de reserva. El otro día mi cartera la necesito para comprar pizza. Sí, eso es muy importante. Toma la llave, pero no vuelva a jugar. Sí, nos vemos, ¿eh? Gracias, Jen. En verdad es fácil de convencer. ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Ostias! Es crimen falso, ¿eh? ¿Por la cara? ¿What? ¿What? Encuentra a papá. Papá muerto. Asúmelo ya. Hostia, ¿cómo corre? Yo es rapidísimo, ¿eh? ¿Dónde va? La puta que lo parió, ¿eh? ¿Qué hijo de puta? Vale, pues... Lo que voy a hacer esta vez, cuando salgo ahí a la derecha, meterme en el conducto y hago el teleport, ¿no? Yo creo que es lo mejor. El truco del teleport. Ya, esta conversación ya la hemos tenido. Dame la llave, anda. Gracias. Y decía no más correr, eso digo yo, ¿eh? El teleport, el truco teleport. Venga, va. Abrimos. Me hago mi teleport. Bueno, mi viaje en el tiempo. Me chupas mis huevos. ¡Hostia! Plan B. No contaba con eso. ¡Yo! ¡Pero qué! ¡Ja! Pero este hijo de puta se teletransporta, tío. El que hace el teleport es él. Plan B. Tenemos plan B. No contaba con que estuviera la defensa del Madrid ahí, ¿eh? ¿Cuál es el plan B? Pues que corre mucho. Si me ve metiéndome en la mesa, he perdido. Ya, hemos obtenido esta conversación. ¿Verdad eso? Si vuelvo a entrar con Jeff, ¿qué pasa? ¡Hostia! No me dejará, ¿no? Estará cerrado. Doble monitor tiene el Jeff. Le sabe. Vale. Me meto aquí. Me vengo para acá. Y en la primera mesa me meto debajo. ¿Qué es esta? ¡Os lo dije! ¡Corre mucho! ¡Corre mucho! No da tiempo a meterse bajo la mesa. ¡Corre demasiado! ¡Plan C! Pusiera la F. Ya. Ahora. Claro. Cuando ha pasado es muy fácil decirlo. Cuando ya me han matado es muy fácil decirlo. Pero. La tenía que decir antes. ¿Dónde corro? ¿Para dónde tiro? Tendría que ir. Yo qué sé. Es que el hijo de puta corre como un cabrón, ¿eh? Parece un Usain Bolt. Es que yo creo que a lo mejor tengo que ir a algún lado, ¿eh? Que no tengo que perderlo. Yo creo que tengo que ir a algún sitio. Más que perderlo de vista, ¿eh? Encontrar el Papa. Más que perderlo de vista, ¿eh? F. Aquí no hay. Aquí no está el Papa. Me cago en la puta que te parió, bicho de mierda, Alfredo. Me cago en Alfredo, en Jeff, en Tony Jerry. De verdad, ¿eh? Plan D. El botón rojo es para que suene una alarma. ¿Tú te crees que me va a ayudar en algo? Se cae. Pero es que cómo no va... ¿Cómo no... ¿Cómo va a escapar del tío si se cae solo? El puto inútil este de Olvaldo, tío. Se cae yo solo. ¿Cómo puede ser tan putísimo inútil? Jeff, deja de jugar al pinball de Windows. Y dame ya... A coser. Speedrun. ¡Pum! ¡Pum! ¿Ole? ¡Pum! Sintió el olor Ay, Jesús He aguantado la respiración muy pronto, ¿no? Es que es literalmente la primera vez que hago ese minijuego el de aguantar la respiración O sea, está siendo un cúmulo de malos planes Necesitamos otro plan, plan D ¿Cuál es el plan D? El plan Z Vamos a tener que empezar a usar ya dos letras Plan A, B, ¿cuál es? Es único yo porque no he probado a salir del edificio en el pasado ¿Qué pasa, Jay? ¿Otra vez? Me han matado otra vez Ya ves Ya ves, tío Ok, ya ves Y ese... ¿Ese screamer de gratis? ¿A qué coño ha venido ahora eso? Por la cara ¡Vamos a salir! Ya he hecho bien, ¿no? Por mucho que me aguante la respiración Si me está mirando, me ve O sea, pero bueno No tiene mucho sentido, pero bueno Vale O sea, los robots en verdad son buena gente Han arreglado la nevera, ¿no? ¡Hostia! ¡Plan D! 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 ¡No Más Correr! No. ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Adiós, papá. Me ha dado ese trofeo. Acabo de meterle la vendida a mi padre. Vale, este es el final malo, ¿no? Final malo. A tomar por culo el papa. O el bueno. Según se mire, ¿no? Pero vamos a ir al sótano, a lo mejor. Final de mierda. Te vas y le dices adiós, papá. Que te follen. Y el niño va a morir con lo tonto que es. Si tiene que intentar sobrevivir, solo va a morir a la semana, básicamente. No, ¿qué haces? Me he equivocado. Hay cinco finales. Yo con sacar uno decente me vale. El resto lo miráis en YouTube. Vale. Un momento. Vale. Uf, voy mal, ¿eh? ¡Hostia, que se me ha catascado! Me gana. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Es que se me ha quedado parado. Cuando abro el mapa se queda pillado. Se me ha quedado cogido. Ya me ha ganado, me ha ganado ventaja el puto Alfredo o quien sea ese. Hijo de la gran puta. Busca a Jeff. Venga, busco a Jeff. Si te matas un final, ¿no? O sea, técnicamente he hecho dos finales. No, yo creo que no. ¿Qué haces, Jeff? ¿Y por qué no a lo mejor me chupas la polla? Vale, vámonos. Esquivo. Leo tus derechos. Me voy. ¡Hostia, no te atasques! Subimos. Robo. Y aquí. Hostia, yo aquí no he hecho el minijuego. Vale, déjame respirar. Me ha pillado, ¿eh? ¡Me cago en Freddy ya, eh! ¡Tu puta madre, Freddy! No, pero lo he hecho a pocha. Lo he hecho a pocha porque quiero ver qué pasa si me dan la llave y me meto donde el Jeff. Por eso lo quería hacer. Pero lo he hecho a propósito. Por eso, para probar a ver qué pasa. ¿Algo habrá? Yo creo que no me va a dejar. Hermano, o sea, le está persiguiendo un puto conejo asesino y se asusta porque se enciende la tele. Se ha quedado parado. ¡Ay, la tele! Y se ha asustado y se ha quedado cogido. Bueno, ¿te asusta una puta tele cuando te está persiguiendo un conejo asesino? ¿Eres tonto o qué? Es que Osvaldo es para... Es que el final bueno es que muera, realmente. El final bueno es que Osvaldo muera y ya está. Lo merece. Sí es que lo merece. Plan H. Si, total. Para vivir con la vida que va a tener a partir de ahora con un trauma para el resto de su vida. Y otra vez asustado. Lo mejor es que muera. Si es por su bien. El final bueno de los padres es que muera. Él. Vale. ¿No? ¡Pues toma! ¡Giripollas! Que digas que va a perder, ¿no? Pues no he perdido. ¡Jugadón! Espérate. Que se pone serio. Se va, a ver. Ya está, ¿no? Pues se va. Y aquí temazo, ¿eh? Son buena gente estos, ¿eh? Estos dos son los únicos buena gente que hay. Vale, pues tengo que hacer el teleport en la sala de fiesta, ¿no? Tiene pinta. El problema es que está el hijo de puta está aquí. Librada, ¿eh? Jugadón. Jugadón me so... ¡Y se cae! ¡Hermano! ¡Hermano! Se escuchaba un grito. Hay algo metido. Tarjeta de la sala de fiestas. Esa habitación no estaba hasta ahora. Esa es nueva, ¿no? Final bueno, ¿eh? Déjame salir, conejo estúpido. Un extraño tipo de conejo me he cerrado de aquí. ¿Podéis encontrar una manera de sacarme de aquí? Sí. Lo acabo de... de sacar. Si estás todo feliz. Gracias, pensé que se había acabado. Antes de que te vayas de aquí estoy buscando a mi papa. ¿Lo has visto? No. Pero he corrido extraño a través de la rejilla de ventilación. Definitivamente hay un hombre murmurando y roncando. Vete a la salida. Ten cuidado porque hay un conejo asesino. Pero bueno, quitando eso. ¿Viste dónde lleva? ¡Papa! ¡Papa, está vivo! ¡Está vivo! ¿Dónde estoy? Ahí está mirándome. ¿Qué hace? ¡Pon! Mira esta. Pero no es mi papa. Es el robot. ¿Pabila? Ya. ¡Salvar a papá! Aquí no hay nada. ¿Dónde estoy? ¿Dónde es? Le he ayudado al conejo desatándolo, en verdad. Ahí se escuchaba ahí arriba. Ah, mira, aquí. A lo mejor estaba en la rejilla lo que se escuchaba. ¿Dónde está? No. No. No sé, es que lo estoy escuchando pero no está aquí. No va a venir nadie. No va a venir nadie. Está liado con mi padre. Se están enrollando los dos. Con los putos scrimers. ¡Míralo! Pero si le ha tumbado un puñetazo. ¿Por qué no has hecho eso antes? O sea, has tenido todo... O sea, has podido hacer esto desde el primer momento. ¡Papá! ¡Papá! ¡No, muertos! ¡No, por favor! ¡Sé muertos! ¿Osvaldo? Final bueno. El padre se salva y el niño muere. ¡Sé muertos! ¡Sé muertos! ¡Sé muertos! ¿Cómo es el final bueno? ¿Qué me falta por hacer para conseguir el final bueno? Pregunta seria. Finales Quinto de pit ¿Ese es el final bueno? Final Osvaldo huye Final malo Ah, yo he hecho el final malo Final malo 2 Si fallo el golpe ¿Por qué no puedo sentir mi... ¿Mi qué? Mi picha Mi voz ¿Qué le pasa a mi voz? ¿Qué soy? ¿Cómo? Final bueno Le tenía que haber dado el puñetazo Eso a mí no me ha salido Te falta coger una foto Ah, bueno Este es el final bueno Pero para llegar al final bueno Hay que hacer Algo Que me he dejado Tienes que agarrar una foto Al salvar a la niña Con que cago en su puta madre Simplemente se queda sin pila No está muerto No está muerto Esto ya lo hemos visto Tú y yo estamos bastante maltrechos ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas de nada? ¿Considerando este enorme bulto en mi cabeza? No Total Final bueno Denuncian a Jeff Lo arruinan Y ellos se llevan una indemnización Lo siento papá Le ha contado una mentirijilla Para que no se traumatice Que se resbaló con una pelota El padre Es verdad que tu madre y yo Hablemos de mudarnos A un lugar mejor Joder Que radical Lo mejor es que nos mudemos Ha tomado por culo No es demasiado Papá Nos mudamos Mejor cierto Me va a suspender la escuela ¿Qué? Y solo ha faltado Tres días ¿No? Como vea Y que te ha entrado una diarrea Final malo Jeff muere ¿Malo? ¿Malo? ¿De qué? Final verdadero ¿Y qué diferencias hay? ¿Es lo mismo, no? Ah, el final verdadero es Eso Y Jeff vive Vale Son las dos cosas Porque el otro era Final Salva al padre Pero Jeff muere Y este es el final bueno Y Jeff vive Que Habrá que hacer otra cosa Que no sé cuál es A lo mejor lo de la recreativa Lo de arreglar la recreativa Que habéis dicho A lo mejor, ¿no? Si arreglas todo Se salva Jeff Eh, bueno Para mí el final bueno En el que muere Jeff Por tener así De abandonado el local Por todo lo que salía Por su puta culpa Eh, bueno Está bien el juego Está bien Eh Interesante No es tampoco No lo volvería a jugar Para que no vamos a engañar Pero no, me gusta más Que los Five Nights at Freddy Tradicionales La verdad Menos tiene Historia ¿Sabes? Está bien Dicho esto Vamos a sortear la clave ¿No? Grande Pingu Ferri Kit Kat Armando Juegos Iron Fist Ismael Capo Weiva Es Ziplex O Es Zipiex El Chapuso Informático Ergonzi The Might Tebe Maitor Eric Aiguski Player 1,5,3 Pan Games Gente Marco Grande Oxxon Le voy a dar 3,2,1 Daxxar Entra justo Le doy Le tocó A Mormin Con Caldo Y Chris Extreme Como reserva Gente Me piro Gracias por pasaros Por los Prime Por tremendas suscripciones Nos vemos Ya el sábado ¿Vale?